Amor, ¿en serio te vas a esperar por los semáforos? Corazón, que vaya con un oficial de policía en el coche no significa que me tenga que valer por completo las normas de tránsito. Sí, pero no siempre hay gente viendo. Podemos ver a los lados y no hay alguien que nos pueda poner alguna multa. Lo siento, pero Jaime Santoyo no es un oportunista que hace las cosas cuando no le ven. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Está bien. Sí, si te sientes cómodo. Mira, cuando traiga el coche, al igual. ¿Qué coño es esto? ¿Qué me decías? Perdóname, es que estoy viendo una cosa porque la radio está un poquito loca. Sí, tengo una radio acá y no escucho. ¿Hay una señorita ahí? ¿No querrá que le demos raid a algún lado? ¿Cuál señorita? Ah, la de atrás. Sí, ¿quieres que le pregunte? Yo no lo sé. Creo que... Bueno, si tú quieres. Disculpa. Hola. Sé que es raro que dos extraños te lleven, pero... No somos secuestradores. No, no lo somos. ¡Ella es oficial de policía! Exactamente. Sí. ¿Y yo cómo me creo eso? Bueno, tengo mi placa. No, aquí está... Pero si gustas, podemos llevarte. Eh... ¿Me das cinco minutitos? ¡No! ¡Tenemos prisa! ¡Ella tiene que ir a su trabajo! Venga, voy. Venga, súbete. En verdad, no entiendo por qué llevar una extraña en el coche. Eso es lo que hace la gente amable, amor. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué nos estás robando el coche? Se ha metido en el maletero. Se ha metido en... No pasa nada. Yo voy mejor aquí, no preocupes. Ok, está bien. Bien. Mierda, perdón. Pensé que iba a ser buena idea, ¿no? No entiendo en qué momento crees que es una buena idea llevar un extraño que claramente está bastante desorientado. Ha de estar drogada. ¡Ah, bienvenida! Sí, bienvenida. Nosotros ya tenemos mucho tiempo viviendo acá. Sí. Si hay cualquier duda, podemos ayudarte. Es muy bonito el lugar. Seis años. Sí, ya es todo una vida. ¿Y a dónde vais? Pues yo a trabajar y voy a comisaría. Y... ¿Y a mi esposa va a dejarme? Sí, voy a dejarla en su trabajo y tengo mucho que hacer hoy. Tengo que ir por su lonche y... Tengo que ir a... Sacar la basura porque no lo hizo cuando se lo dije en la mañana. Mi amor, por favor. Red flag, red flag, amiga. Disculpa, te estoy llevando. Creo que tal vez meter cizaña en nuestra relación no sea lo más adecuado. Tienes razón, perdón. Por cierto, yo soy Eli. ¿Cómo os llamáis? Jimmy. Dime Jimmy. Nicky Santoyo. Ahí está. ¿Cómo le dijiste? ¿Eli? Eli, sí, Eli. Bien, Eli. Pues te dejo con mi marido. Eso no me hace confianza. Así que a dónde necesitas que te lleve. Me vas a dejar con ella, ¿verdad? Pero tengo cosas que hacer. Solo déjale. Disculpa, ¿no te gustaría quedarte en comisaría, Eli? Hay mucho que ver por acá. Y además hay gente que te puede ayudar en cualquier cosa que necesites. Pues es que estaba justo camino a comprarme un coche. ¡Ah! Ahora tengo cochefarla a comprarse. ¡Muy bien! Sí, mi amor. Cariño, te voy avisando, ¿ok? Te traigo el lunch. Te escribo. Dame un beso. Te voy hablando cualquier cosa. Te aviso si mi jefe me dice que sí. Adiós, cariño. Te amo. Buen día. ¿Me avisas? Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Te vas a cambiar adelante. Sí, creo que es lo más normal, de hecho. ¿Tienes algún problema a la hora de entrar al vehículo? Sí, es que veo cosas un poco extrañas. A ver. Y el jet lag. Tal vez sea el jet lag, ¿eh? Ahí estás. Entonces te llevo un concesionario, ¿no? Sí, por fin, si puedes. Sí, igual me quedo un poco por el camino. Solamente que no me acuerdo por dónde es. Creo que es más o menos por casa. A ver. ¿Y a qué te dedicas? Pues ahora mismo solo estoy estudiando. ¡Ah, estudiante! ¿Qué estudias? Pues estoy estudiando traducción. ¿Traducción? Sí, de idiomas. ¡Ah, idiomas! Sí. ¿Qué idiomas estás estudiando? Inglés, alemán y francés. ¡Mierda! Perdón. Madre mía, mi cuello. Perdóname, en verdad. Me despisté y... El puto coche, no de nuevo. Entonces, inglés, alemán y francés, ¿no? Sí. Muy bien. Es un... Tiene mucho trabajo esto, ¿no? Supongo. Sí, pero el inglés lo llevo un poco mal. Por eso me venía aquí. Ah, bueno. Aprender inglés en un lugar donde se habla inglés, pero... Es raro porque a pesar de que sea Londres, la gente habla mucho español, ¿sabes? Sí, me he dado cuenta, la verdad. Demasiado. Y, a ver, quiero escuchar tu inglés. ¿Se puede? Es que me da un poco de vergüenza. Bueno, yo tampoco me he adaptado mucho al idioma. Tampoco hablo mucho con gente que habla inglés. Pues estoy apañado, entonces, si aquí la gente no habla mucho inglés. Mira, voy a voltear porque tengo un poco de prisa ya que debo ir a sacar la basura y hacer unas cuantas cosas. Este es el concesionario. Pues muchísimas gracias. Que estés bien. Ahora sí te interesa dar algún tipo de propina. No soy Uber, pero entiende que tengo que ir a comprar unas cosas. No quiero cobrarte. Solamente veo la posibilidad de que si tú crees que lo merezco por el... Hombre, pues yo pensé que eras un buen samaritano. ¿Sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Discúlpame. Por favor. Espero que encuentres un coche. No me puedo bajar. ¿Cómo que no te puedes bajar? A ver. Voy a cerrar la puerta y la volveré a abrir. ¿Ahora? No. Mira, para salir de un vehículo lo que tienes que hacer es abrir la puerta y salir. Y para entrar es así. Yo te prometo que lo intento. Bien. Ok. Ahí estás. Muy bien, Eli. Que tengas un buen día. Igualmente. Hola de nuevo. Como verán, el día ha estado tranquilo. Tengo mucho que hacer por el día de hoy. Tengo que ir a sacar la basura, comprar leche y luego llevarle su buen lonche a Nicky. Luego de eso, tal vez, quiero ver si consigo lo de la entrevista de trabajo y poder averiguar un poquito más acerca de las oportunidades que había visto el otro día. El tema es que hoy el día lo noto un poco pesado. ¿Sabes? De esos días en los cuales estás un poco estresado. Solamente un poco. Los semáforos no están a mi favor el día de hoy. Creo que absolutamente todos están en rojo. Ah, por cierto. Ahora hay radio. Motomami. Oye, ¿qué es eso? ¡No! Creo que no quiero la radio. Creo que hoy radio no será. Por cierto, me he comprado un nuevo teléfono, como se darán cuenta. Tengo teléfono nuevo. Con todo absolutamente nuevo. Twitter tuvo una actualización donde las respuestas se ven mejor. La verdad es que está bastante. ¿Y este tipo? ¡Tiene el mismo suéter que yo! ¡Buen suéter! ¡Increíble! Y lo tenemos. Muy bien. Agarramos la basura. Y vamos afuera. ¡Taram, tam, tam! ¡Taram, tam, tam! Por cierto. Esta figura que ven aquí me acaba de llegar y es una edición exclusiva. La estuvo esperando durante bastante tiempo. Ya tengo que buscar en qué lugar la voy a poner y espero algún día también arreglar esto de acá que cada vez está más y más desmadroso. Ya tengo también la silla para cuando venga el jefe de Nick y el comisario Gordon a comer. Tengo muchas ganas de ya conocerlo. Creo que será un buen tipo. ¡Taram, tam, tam! ¡Taram, tam, tam! ¡Taram, tam, tam! ¡Tararam, pam, pam! Muy bien. ¿Cómo se llamaba la chica? ¡Gia! ¡Gia! A pesar de que llevo muchos años viviendo acá, se me olvida de vez en cuando cómo se llama la chica del Seven. Del badulaque. Mira. Ahí está. Es la de las coletas. Tiramos la basura. Tira la basura. ¿Hijo? ¿Eres tú, hijo? Pues si tú eres blanco, joder. ¿Esto es racismo? ¡Esto es otro vagabundo! ¡No soy un vagabundo! Hola, Gia, ¿cómo estás? ¿Y qué hacías buscando la basura, entonces? Estaba tirando la basura de mi casa. Claro. Vivo acá al frente. Bueno, hombre, hijo, míralo. Ya está aquí. Perdón, te voy a confundir con otro vagabundo. Disculpa, necesito leche. ¿Tienes? Sí, claro. Gracias. Dame un cartón nada más. Un cartón, vale. Sí. ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Sí, la cosa, bueno, de momento tranquilita. El vagabundo de la esquina supongo que estaba borrachito, ¿no? Me acaba de llamar hijo y luego me llamó que no soy su hijo porque soy blanco. Sí, no sé, era un poco raro. Decía que había perdido a su hijo, pero estaba ahí al lado, así que no sé. Bueno. Lo que ha perdido es el juicio. El juicio. Eso seguro. Muy bien, Gia. Nada, en casa todo bien, ¿no? Todo perfecto. Niki está trabajando, ya entró a la policía. Ah, qué bien. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. La veo bastante motivada. Le mando tus saludos. Eso es bueno. Sí, de hacerlo de mi parte. Muy bien, nos vemos mañana. Cuidarse. Adiós. ¿Soy el único que quiere darle un puñetazo a Jimmy? Mira, me ves muy tranquilo, pero cuando menos te lo esperes... ¡Toma! ¿Eh? Cuando menos te lo esperes, estoy por tu espalda y te hago... ¡Toma! ¿Eh? Cuidadito. No sabes con quién hablas. Payaso. ¡Con permiso! Sí, tal vez me metí un poco, motherfucker. Tal vez no soy el mejor conductor. Pero lo intento. Buenas tardes. Eh, hamburguesa de pollo. Tal cual la otra vez. No te recuerdo. Bueno, pues una hamburguesa de pollo con papas y una gaseosa, por favor. Sí, estoy manejando como un asqueroso. Recoge... su bolsa. Muy bien. Ahora a echar gas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! Ok. Ni un rasguño. Me sirve. Y gasolinera. Bien. ¡Disculpe! ¡Oficial! ¡Disculpe! Disculpe. ¿La gasolinera estará abierta? Es que no veo la manera de poder echar gasolina a mi coche. ¿Verdad que no? Y le echa. Pero... ¡Ah! ¡Claro! ¡Sí! Muy bien. ¿Usted pagará la gasolina de mi coche? Sí, no se preocupe. La primera vez es gratis. ¿Dios? Mire que me habían hablado muy bien de la policía de Londres, pero no tan bien. Por cierto, Jimmy Santoyo. Mi esposa es policía. ¿Cómo que su esposa es policía? ¡Sí! Mi esposa... ¡Mucho gusto, señor Jimmy! Yo soy Iván. Iván, mucho gusto. Mi esposa es Niki. Acaba de entrar. Es recluta. Cadete. Cadete. Eso. Perdón. Muchas gracias, señor Iván. En verdad, es la primera vez que un oficial me invita a la gasolina. Bueno... Creo que yo tenía la misma duda que usted. Sí, son pequeñas dudas que uno tiene, pero muchas gracias, en verdad. Igualmente. Tengo buen día. Igualmente, oficial. Bien. Pues me acaban de invitar la gasolina de puta madre, ¿eh? Tengo nuevo oficial favorito después de Niki. Se llama Iván. A ver dónde me estaciono. Me enoja mucho que una moto se estacione en un lugar de coches. Voy a estacionarme acá. Espero que no haya rollo. Igual solamente voy a dejar el lonche. ¿Estará acá? Yo creo que está acá, ¿no? Está toda la policía. No la veo. O creo que sí. Es que no quiero interrumpir, pero... Buenas tardes. Disculpe. Sí, la verdad es que se ven bastante bien. Estoy buscando a mi esposa. Es Niki Santoyo. Es recluta. Cadete, perdón. No sé cómo se diga. ¿Quién necesita darle? Eh, su lonche. De acuerdo. Dame un segundo. Gracias. Cadete Santoyo. ¿Me copia, Cadete Santoyo? Supongo que estará formada porque dijo que le iban a enseñar unas cosas. No, no. Formada no está. De hecho, es la recluta que estaba teniendo problemas con el cinturón de prácticas. ¿Está bien? Bueno. Digamos que se ha disparado en el pie. ¿Cómo? No, hombre. No se preocupe. ¡Ay, Dios mío! Hombre, joder. No se preocupe. ¿Cómo se puede hacer? ¡Ay, por Dios! Jaime. Jaime, pero dígame Jimmy. De acuerdo, James. Jaime. Perfecto. James. Eh, ¿y usted es un superior o...? Encantado. Sí, comisario. Comisario auxiliar, Rodríguez. ¿Comisario? Auxiliar. ¿Comisario auxiliar y su nombre? Rodríguez. ¿Y qué hace un comisario auxiliar Rodríguez? Pues encargarse de que su esposa no se dispare en el pie. ¿Ah? Pues ha hecho un estupendo trabajo hasta el momento. Nunca ha llegado con un balazo en el pie. De momento. Esperemos que nunca llegue con ningún tipo de balazo, ¿no? Esperemos. Por favor. Mire, vamos a hacer una cosa. ¿De acuerdo? Deme un momentito. Ok, gracias. Santoyo, ¿me copias por radio? Un momentito, por favor. ¿Qué estoy teniendo por radio? Mire, por ahí va Santoyo. Dame un segundo. Deme, démela. Espérese, ¿no? Vamos a hacer una cosita. Ok. Quédese ahí a la salida. Aquí, por favor. Ok. Venga conmigo. Ahí, quédese ahí. Se ven muy bonitos formados. Parece... Parece un evento. Efectivamente, ahí lo es. Ahí la veo. Qué guapa se ve. Es todo un oficial de policía, mi mujer. Santoyo. El almuerzo que se lo dejaba en casa, por favor. Recójalo. ¿Niki? No lo ha hecho ningún puto caso. Pues me da que no tiene hambre. Hola, mi amor. Hola. Aquí está tu lonche. Hamburguesa de pollo. Sí, gracias, amorcito. Por lo que veo, vas bien, ¿no? Sí, corazón. Voy bien. Muchas gracias. Conocí a tu comisario Auxiliar Rodríguez. Muy buena persona, ¿eh? Un tipo increíble. Ah, sí. Ni siquiera yo lo conozco. Bueno, pues deberías de. ¿Qué haces, Niki? ¿Qué haces, Niki? Amor, mi amor. Mi amor. Mi amor. Pues suéltame esto antes de que te vean tus jefes. Ya la solución. Te van a regañar, cariño. Mira, las esposas. Te dije que no tendría ningún problema, pero no en público. Ok, ok. Por favor, cariño. Por favor, no. Mira mis manos. Por favor, mi amor. ¡Gordon! ¿Qué tal está? ¡Qué gusto verle! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se encuentra, señor Santoyo? Bueno, muy bien. Esperando que acepte nuestra invitación para ir a cenar. Sí, sí, sí. Ya la acepte, ya la acepte. No se preocupe ahí. Perfecto. Pues nos veremos entonces al rato. ¿Dentro de cuánto más o menos será eso? Es que ahora vamos a hacer una práctica. ¿Después de la práctica le viene bien? Sí, me parece bien. Una hora, una hora y media. Una hora y media está perfecto. Voy a comprar las cosas y eso. Sí, es que hay un problema aquí de un señor con su padre. Gracias, comisario. Muy bien. Ojalá tener un marido como usted para que me traiga la comida, señor Santoyo. Bueno, ya le propuse traerle algún día el lonche, pero no quiere. No, no, no. Bueno, nos vemos, señor. Por cierto, le voy a dar mi número. Sí, por favor. Que tenga un muy buen día. Nos vemos, cuídese. Hasta luego. Ha suenado a eso, ha suenado a eso. Tengo un amigo gay, ¿sabes? Claro, claro. Declarar. No, pero. Bien. Tenemos día libre. Ay, Dios mío. A ver, les cuento un poco. Resulta que hace rato estaba conduciendo y una chica motociclista chocó conmigo. Básicamente se descayó, pero está bien. La veía bien. Tal vez un poco coja, pero era normal. Y su moto estaba supuestamente dañada. Cosa que le demostré que no. Le tuve que dar mi número. ¿Me vas a responder o tengo que proceder a denunciarte? Ay, no, 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 no. No, no, no. Cuéntenme. Cuéntenme. Si voy ahora mismo a mi celular y busco en Twitter, busco a mi abuelo. Ha desaparecido. Me han cobrado por arreglar la moto. A ver. Me han cobrado por arreglar la moto y encima al médico. Igual me tienen que hacer pruebas. ¿De cuánto estamos hablando? Tendrás la factura, ¿no? No voy a caer en una estafa. A ver. Yo vi que la chica estaba... Obviamente fue un golpe. Se cayó de su moto durante un muy buen rato. Pero no patinó como si fuera un blei blei. Busco a mi abuelo. Ha desaparecido. Está muy mayor. Si lo veis llamada a la policía, es urgente. Es probable que vaya desnudo. Está senil. Gracias. Yo lo he visto. Iba insultando a gente por el Hugo Café. Suerte. Os podéis ir todos a tomar por culo. Os voy a empapelar a todos los que veis el twist. Para quienes preguntan el anuncio del trabajo, lo tienen las páginas amarillas. A ver. Ah, descargué una aplicación de páginas amarillas. Mira. Cafetería Kurnan. Cafetería. Es el arcade. Este es. Se puede llamar directo. Épico. Este era los que buscaban ayuda para tele y cositas así, ¿eh? Hola, buenas. ¿Quién es? Buenas tardes. Habla Jaime Santoyo. Había llamado para una entrevista de trabajo. Sí, de acuerdo. Está disponible para hacer la entrevista de trabajo. Estoy completamente disponible ahora. Esto pues si quiere puede venir a las oficinas de Life Invader y ahora en un momento la atiendo. Perfecto. ¿Podría usted enviar mi ubicación? Sí, por supuesto. Igualmente le viene marcado en el GPS como una bola del mundo. Ah. Digo que estamos al lado del arcade, pero igualmente le puedo mandar la ubicación sin problema. Voy a igual buscar en Google Maps y a lo mejor llego sin problema. Igual envíela por si acaso, ¿ok? Vale. No estoy preocupada. Muy bien. Gracias. Vale. Hasta ahora que le vaya muy bien. Hasta luego. Perdón. Estaba haciendo una llamada. Tiene usted el coche un poco roto, ¿eh, señor? Hay que mirarlo eso. Yo lo veo bastante bien, pero gracias por mencionarlo. Una carrerita. Una carrerita. No, no tengo tiempo para hacer una carrerita. Tengo una entrevista de trabajo. Esta es la mujer. Ay, Dios mío. Esta es. ¿Qué tal? Una entrevista. Un poquito de adrenalina. Este hombre me ha tirado antes. Písale, písale. Písale. Vamos a hablar. Me voy a estacionar, ¿ok? Ay, Dios mío. ¿Pero qué está pasando? Cuidado. Cuidado. Joder. Dios. A ver. Me estaciono y hablo con esta gente si quieren. Ah, se ha ido. Mejor para mí. A ver. Dice que está marcado con un mundo. A ver. Las oficinas de Life Invader. Están como por acá. Es esta. Toma. ¿Ha dicho algo la vieja esta? ¿La loca? Tendrás la factura, ¿no? Claro. Como ya le descubrí la que trataba de hacerme. Buscamos notarios. Si entráis en la app de anuncios, podré ver la última oferta de empleo. Notarios. Contadores. ¿Cómo? Se llama Jaime. Ah, no. Jamié. Mira. Busca contable. Ay, 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 ay. Dígame. Buena. ¿Jimmy? ¿Hola? ¿Jimmy? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Genial. Es que había perdido tu teléfono. Perdona. Sí, yo acabo de cambiar de número. Lamento mucho no haber avisado antes. Por lo que veo, ya estás en forma con lo que viene siendo la empresa, ¿no? Sí, estoy buscando notario. ¿Cómo te conté y eso? Sí, vi que ocupas un contable y... Bueno, Jimmy, creo que soy tu tipo. Pues mira, tengo ahora una pequeña reunión con nuestros probables notarios y eso. Pero yo ahora mismo te... Digo, sí, sí, sin problema. Te dio un toquecito, ¿vale? Pero, perfecto. Si quieres prepararte un poquito, un currículum rápido. No hace falta que me mandes nada simplemente para que tú sepas decirme y eso. Pero nos vemos, ¿vale, guapi? Muy bien. Quedo atento. Ahora te llamo. Ahora te llamo cuando termine, ¿vale? Muy bien, gracias. Chao, Jimmy. Bye, Jimmy. Chao, papi. Ok. Bien, era Jimmy. No hay rollo. Me encanta. Me cae bien. Muy bien. Life Invader. Supongo que es acá, ¿no? Sí, hay mucho coche. Tiene toda la pinta. La cosa está en que no sé a quién busco. Bueno, aquí están los coches que acaban de salir todos disparados. Ay, Dios mío. No, espérate. Está la tipa de la moto, la que tuvo un accidente con ella. Mierda, loco. Creo que me voy a estacionar en otro lado. Ay, ay. ¿Qué ha pasado? Mira, me voy a estacionar acá. Creo que aquí está mejor. Es que no sé a quién busco. Hola, buenas. ¿Es usted Jaime? Efectivamente. Disculpe, ¿cuál era su nombre? Tiffany. Tiffany. Mucho gusto. Bienvenido. Muy bonito su bolso. Muchísimas gracias. Es muy pequeño. No sé qué pueda guardar ahí, pero bueno, la moda es... Mucho más de lo que se espera. Ja, perfecto. Pues, señorita Tiffany, le sigo. Venga conmigo. Le enseño las oficinas. Disculpe, que es que se han decidido montar una fiesta sorpresa en mis oficinas. Entonces, ahora mismo está muy poblada. Sí, por cierto. Hay una chica que... Bueno, vamos, le sigo. Sí. Bueno, estas son las oficinas de Life Invader, así que se va a hacer un ojo a cómo son las oficinas. Espero que le parezcan su agado. Perdón. Perdón, nos estamos aturando las escaleras. Les diente, tío. Ya os dije, cariños, que se partiréis de en medio. Perdona. Esto no tiene mucha pinta que es un lugar donde yo pueda trabajar. Es que se me ha montado una aquí increíble. Sí. Bueno, estas son las oficinas de Life Invader, espero que le gusten. Son muy bonitas. Nunca se sabe, puede que acabe trabajando aquí. Entonces, esto lo han amoldado precisamente para mi llegada a Londres, entonces espero que le guste. Venga conmigo dentro de las oficinas. ¿Esto es una cadena de televisión o...? Efectivamente. Perfecto. A ver, se lo explico, no se preocupe. Muy bien. Te me asiento. Gracias. ¿Cómo se hace? Toma asiento. Ahora no. Esta es la sala de los ordenadores. ¿Cómo verga lo hizo? ¿Cómo lo ha hecho? El ala a la silla. ¡Oh! ¡Épico! No, esto es épico. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy perfectamente. De acuerdo. Si puede hablar muy alto, esta sala está insonorizada, no se preocupe. Perfecto, hablo lo más alto posible. Ahí está, de acuerdo. Vale, pues le explico rápidamente, ¿vale? London Greatest Television es una cadena de televisión donde nos encargamos de hacer programas impactantes y estupendos como van a la gente. No se preocupe, entiendo perfectamente que haya inconvenientes. Tiffany, ¿podrías abrir? Ah, está abierta. Quería comunicarte que está lloviendo, ¿vale? Dios mío. De acuerdo. Mucha lluvia, mucha agua. Era eso. Creo que no voy a poder trabajar aquí. ¿Puedes dejarme porque estoy con una entrevista de trabajo? Sí, bueno, vale. Gracias. Cualquier cambio meteorológico te lo veremos a ver. No, gracias. Hasta luego. Bueno. No, ya no puedes tener una entrevista de trabajo tranquila. No pasa nada. A lo mejor era importante saber que estaba lloviendo. Sí, a mí no me pareció nada interesante, pero bueno. Mis compañeras de piso que son únicas. ¿Y ellas también trabajan acá? No. Ah. La suerte es que no trabajan aquí. Bueno, afortunadamente. Efectivamente. Aquí buscamos gente profesional. Bueno, si gusta le hablo un poco de mí, señorita Tiffany. Sí, de acuerdo. Me parece perfecto. Cuéntame. Bien, mi nombre es Jaime Santoyo. Tengo 35 años. Estudié la carrera de contaduría, pero el aviso que vi y que me ha llamado la atención es porque, bueno, tengo un pasatiempo que es escribir. Me gusta mucho escribir y escribo ciencia ficción. Estoy escribiendo varias cositas y a lo mejor puede servir para su cadena de televisión. Yo, bueno, básicamente, si no necesitan un escritor, también podría trabajar como contador. Hace muchos años no trabajo ni ejerzo la profesión, pero creo que podría hacerlo bien y agarrar el ritmo. Por lo que veo, es una empresa que está muy bien montada. Las oficinas son espectaculares y, bueno, es lo que le puedo contar un poco de mí. Estoy casado. De acuerdo. Su vida personal es de mi inconveniencia. No se preocupen. Perfecto. No voy a preguntar por eso. Muy bien. Le quería preguntar, pues ya que estamos hablando del tema, ha dicho usted que es escritor. ¿Escribe usted algo realismo? No he hecho nunca algo de realismo. Me inclino más por ciencia ficción y, ¿sabe? El género más diferente. Es que le iba a comentar, porque ahora que ha dicho esto, el que es escritor, se me ocurrió una idea brillante. Ah, ¿sí? Es que, mire, yo llevo reality y televisión, ¿de acuerdo? Televisión de salsa rosa, como diría la gente, o televisión de reality. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en esta televisión de reality, lo que nosotros hacemos es inventar unas tramas, ¿vale? E intentar, por así decirlo, convencer a los concursantes de que siguen las tramas que tenemos especializadas, ¿no? Entonces, usted me está diciendo que escribo un poco, si pudiera servir para escribir un reality y cosas que pasan en un reality. Vale, para que me entienda. Yo no quiero hacer programas guionizados, pero un guión siempre viene muy bien, porque siempre puedes... Acerca a los concursantes y hagan un poco las directrices sin decirlas directamente, ¿entiende? Entiendo. ¿Cómo se vería usted con ese perfil? Ah, señorita Tiffany, la verdad es que no lo sé, ya que es algo muy distinto a lo que he hecho alguna vez y... A ver, no soy mucho de ver este tipo de shows, nunca he visto un reality, no me llaman tanto la atención y... Podríamos decir que tal vez mis vivencias personales no podrían servir para... La hora de inspirarme a escribir acerca de polémicas y conflictos en una casa de gente que está siendo grabada todo el tiempo. Para que me entienda también es tener un ojo analítico. No es 100% basarse en sus vivencias para que entienda. Al fin y al cabo, usted también podría estar presente en los castings para ver a qué gente se escoge. Y de ahí, desdibujar los diferentes perfiles de concursantes y a partir de ahí, pues obviamente los perfiles de concursantes pueden seguir una trama. Yo es lo que le estoy proponiendo, no sé a usted qué le parece, no se puede que me diga si le va a costar o no, eso se puede ver por el camino. Yo busco gente perfecta al minuto uno, busco gente que le ponga empeño. Pues señorita Tiffany, lo que se me ocurre tal vez es yo analizar la situación y si usted está de acuerdo, llamarle un día o en unas horas para decirle si puedo dar el perfil que está buscando. Tengo que pensarlo bien y bueno, es que tengo muchas ofertas de trabajo y esta me pareció llamativa y puedo contemplarla de las muchas que tengo. Sin problema. A ver, yo le digo, como usted me ha dicho que es escritor, la verdad es que un guionista nos vendría súper bien, ya le digo. Además, yo creo que usted tiene que poder tener buenas ideas. Gracias, la verdad es que no quiero presumir, pero sí es algo que se me da bastante bien. Pero voy a analizar la situación, ¿ok? Sí, sin problema. También le digo que igualmente si viene de guionista también podría hacer un favor como contable, porque a ver, a pesar de que las cuentas de la empresa las llevo yo, tampoco viene nada mal a alguien que ayude igualmente. Claro, sí, la verdad es que el espacio contable de una empresa tan grande es complicado y llevarlo con un profesional es lo debido. Así que... Sí, así que se puede plantear ambas opciones juntas si quiere. Perfecto. Voy a analizar la situación, voy a darle unas cuantas horas de pensada, por así decirlo, y le llamaré lo más pronto posible, si le parece correcto. Sí, escribe un mensaje mejor, porque ya le digo que yo en un rato no voy a poder estar disponible. Ah, muy bien. Problemas contractuales. Le escribiré el mensaje, señorita Tiffany. De acuerdo. Entonces, no se preocupe, que igualmente yo estaré pendiente y seguramente mañana pueda hablarlo con usted, sea cualquier caso. Muy bien. También le digo, y no es por presumir, que seguramente trabajos tan únicos e inigualables como este no voy a encontrar, pero bueno, igualmente le voy a dejar su tiempo, porque todo el mundo se lo merece. Gracias. Sí, créame que estaré pensándolo y le escribiré cuando tenga una respuesta, ¿ok? Igualmente también si se le ocurre alguna otra propuesta así que tenga que ver con su rama, me lo pueden indicar. Disculpe, y sobre el dinero, ¿cuánto estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando al tratarse de guionista y su organización de los eventos, así que tendría el rango de organizador y serían, pues tendría que consultarlo. Déjame un segundo, se lo consultan literalmente dos segundos. Perfecto. A ver, espérese que voy a sacar la tablet, es que es un goma, es muy complicado. Ay, Dios mío. A ver. A ver, guionista. Esto se ve que es un ambiente del cual no estoy acostumbrado, todos parecen modelos, modelos, de, no sé, los típicos que se emborrachan en la tele. Sí, no se preocupe, yo estoy aquí y esperaré, tengo todo el tiempo del mundo. Ahora voy a escribir acerca de quién se acuesta con quién, quién se emborracha con quién. No, es lo que estoy buscando. A ver, como contable me llama más la atención esto, pero creo que quiere el paquete. Vale, uy, disculpe, me he vuelto un poco rebelde. Serían 900 dólares cada media jornada. Ah, muy bien, está muy bien pagado, la verdad. Por supuesto. Muy bien. Me gusta mi con cara de ser una... No, señorita Tiffany, es usted una mujer con bastante clase, y se ve que es una mujer que maneja muy bien por dónde va. Por supuesto, Jaime. No se piense cosas que no son, entonces no se preocupe, aquí va a estar muy bien cuidado. Además, el horario es flexible, no tiene un horario fijo. Ah, eso está muy bien porque, bueno, digamos que tengo muchas cosas que hacer en la mañana y tengo varias obligaciones con mi familia, así que... No se preocupe, yo entiendo que usted es un hombre de familia. Las suyas. Muy bien, señorita Tiffany, muchas gracias por atenderme y tendrá un mensaje mío pronto, ¿eh? De acuerdo, sin ningún problema. ¿Cuántas personas suelen trabajar acá? Pues ahora mismo estamos buscando gente, así que cuantas más busquemos, mejor. Pero vamos, en el apartado de entertainment, ahora mismo contando conmigo, somos tres. ¿Tres personas? Usted podría ser el cuarto integrante, más toda la gente que todavía nos queda por buscar. Ok, entiendo. Pues tendrá un mensaje pronto. Tendrá un mensaje y realización. Perfecto, así que si usted, por cierto, conoce a alguien que le guste el tema de cámara y de fotografía y de grabación... Ah, estáis aquí, Tiffany. Sí, cariño, Regina, ¿cómo estás? Muy bien, señorita Tiffany, le escribiré pronto. Regina, ¿puedes decirlo pronto? De acuerdo, que vaya súper bien. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Un saludo. ¿Qué pasa, Laya, dime? Eh, no he recibido la factura, así que no sé qué decirte acerca... Bueno, es que no te la puedo enviar por ahí, la tengo en la moto guardada. Ah, bien, pues cuando puedas envíame una foto y te haré el depósito, ¿ok? Ok. Muy bien. Ah, caballero, una pregunta, ¿le han contratado? Eh, estamos analizando la posibilidad ya que, bueno, es algo distinto a lo que yo estaba buscando, pero a lo mejor y sí, no lo sé, podría ser. Ah, vale, entonces estás en fase de prueba. Vale, las oficinas son de mi padre y como trabajas para mí, ¿me traes un vodka? No estoy en fase de prueba porque aún no estoy contratado ya que me estoy pensando en la situación, señorita. Ah, bueno, visto así, parece que tienes razones. Estoy con muchas gracias. No, pero si tú quieres te puedo conseguir un vodka, tipo... Ah, sí, claro, claro, no estás contratado, pero me traes un vodka, por favor, necesito. Bueno, entonces no vamos a echar el vodka, ¿no? Poner tanto vodka, tanto vodka. Aunque, no sé si... ¿Sabéis si contar vodka con ansiérdicos está bien? Creo que me acaba de llegar un mensaje y me acaba de decir que no puedo traerte el vodka ya que acaba de nacer mi hijo y tengo que ir corriendo. ¡Adiós! ¡Gracias! Felicidades. Y tasea. Vodka. Las oficinas son de mi padre, ¿me puedes traer un vodka? No estás contratado, pero ¿me puedes traer un vodka igual? Seguro es tiktoker. Esta es de las que se cambia el sexo. Porque hay mejores privilegios de otro género. La cena, tengo que ir a ver. A ver si Gia tiene algo, no sé, ¿qué podría preparar? Voy a llamarla a Niki a preguntarle que puedo cocinar porque no tengo ni idea. Perdidas, todo... ¿Dónde se llama? Acá. Niki. Llamar. ¡No! Ah, no. Se puede. Oh, mira qué práctico para no tener el teléfono ahí. ¿Me ha colgado? Bueno. A lo mejor es porque está ocupada. A ver. Casa. Podría ser... ¿Podría ser algún tipo de pasta? Listo. No me digas que está... ¿Gia? 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 ¿Este? Buenas tardes. ¿Interactuar con... ¿Interactuar con... Mab... 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 Mabdulá. Mabdulá. Dios mío. Pan y agua. Yo les llego a dar pan y agua y... Niki me va a dejar de hablar. Pero es que no hay otra opción. Ay, me van a matar. Me van a matar. Ha de ser Jimmy. ¿Hola? ¿Jimmy? ¿Jimmy? ¿Cómo estás? Mira, una cosita. Que ya terminó la reunión y eso. Tengo que chargarse al coche y nos vemos, ¿vale? Ok. ¿Sabes dónde nos podríamos ver? ¿Quieres que vaya yendo al lugar? Mira, es que había pensado en el Ugo Café, pero está cerrado. Ajá. No sé si sabes tú de algún sitio para tomar algo mientras hablamos. Vi una cafetería que dicen que está cerca de la comisaría. Igual puedo checar y te mando la ubicación. Ok. Vale, genial. Mira este primo. ¡Tolili! Muy bien. Bye. Hasta luego. ¡Tolili! Chao. ¿Sí? ¿Disculpe? Suba para el coche. Señor, yo... ¡Suba! Yo... ¿Que te subas? Yo no tengo... Es que... ¡Eh, eh! ¡Detrás! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, yo... A ver, yo no... No tengo nada. No tengo nada en verdad, ¿eh? Hostia. No, no, no. Espera, espera. Que somos un poco... Sí. ¡No sé a dónde subirme! El problema es que... No sé. ¡Súbete rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Me estoy subiendo! ¿Le voy a meter un piñazo? No, no. A ver. Señores. De una vez les digo. El dinero que tengo es muy poco. Y no creo poder ayudarles en nada, ¿ok? Creo que... Pues imagínate cómo estamos nosotros para robarte a ti. Que tendremos menos. Anda, tonto. No creo que esta sea la decisión más inteligente. No... Es una amenaza. Tenemos pinta de llevar cosas inteligentes en nuestro ADN. Mi esposa es policía y... Y no... Es una amenaza que quiere decir de fruta. No somos gente inteligente. No trates de razonar. Sí. Capitán Piña y comandante Uva a su servicio. Señor Uva... De vez en cuando cambiamos el mando, perdón. Señores, les repito nuevamente. Mi esposa es policía y puede ser que... ¿Estás amenazando? ¿Estás amenazando a Capitán Piña? No, no estoy amenazando a nadie. Simplemente estoy tratando de ayudar. Por favor. Tu mujer es policía. Ojo, más motivo me tienes ahora mismo que estar en la parte de... Pero no es nueva policía. O sea, no es una policía que a lo mejor... Capitán Piña, si es policía, podremos pedir más dinero. Sí, el rescate será cuantioso. Cuanto menos. Señores, en verdad... Créanme que por mí probablemente no den un peso. No tengo un amigo. No tengo nada. En verdad... Tienes una mujer policía. Señor, tu mujer es policía, macho. Pues sí, pero creo que esto va a salir mal para ustedes. Y para mí también. Es posible, ¿eh? Que no te digo que no. Pero vamos a intentarlo igualmente. Somos gente de acción. Nos gusta atentar a la suerte. Somos actores secundarios. En una película de... Acción. Sí, ¿sabes qué pasa? Que hicimos un anuncio vestidos de fruta. Nos regalaron el traje. ¿Habéis visto el anuncio ese de la gominola? Esa de... Sabor piña, sabor fresa. Ajá. Cómeme lo que me interesa. ¿No has visto ese anuncio? No he visto el anuncio. Pues seríamos nosotros de fondo. Éramos, pues obviamente, la piña y la uva. Muy de fondo. Muy de fondo. Ah, ok. De fondo a fondo. Entonces, ¿son actores o cómo es? Sí, animadores. Un poquito de todo. Somos artistas contracentuales, ¿sabes? Sí. Oye, oye, por cierto, no le hemos quitado el teléfono. Yo no he hecho ninguna llamada, en verdad. Sí, ¿y cómo lo sé yo? Bueno, se lo estoy diciendo. No he hecho ninguna llamada. No va a pasar nada, ¿vale? No queremos dar daño. Simplemente estoy buscando un sitio donde poder parar y quiero ayudar gente. Vamos a robar hasta la ropa. Ya te aviso, pero nada más. En verdad, no tengo casi nada. Estaba preparando una cena y es todo lo que he hecho el día de hoy. ¿Qué preparaste? Sí, ¿qué preparaste? Bueno, fui a comprar para hacer espagueti, pero no estaba la chica que atiende, así que compré pan y agua. ¿Y qué vas? ¿Y de postre? No tengo el postre. Pensaba ponerle mermelada al pan. Madre mía, este tío es un poco de graciao, ¿eh? Ahora que da esta pena. No habrás comprado una fruta, ¿no? No he comprado ninguna fruta. De hecho, pensaba comprar, pero... La mermelada que no sea ni de uva ni de piña, ¿eh? Que te lo explicamos. Es de mora. Ah, es muy buen cantante. Me gusta el nuevo álbum, fíjate. Sí. La de Pelele es que flipas. Pelele. No, no, ese es el otro. Perdón, 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 perdón. Vuelvo a entrar al coche. Vuelvo a entrar al coche. No, baja, baja. Baja y vamos a abajo. Será rápido esto. No tenemos que hacer daño. Venga, baja. Dale, Tolili. Yo, en verdad, entiendo que el desempleo puede afectar mucho. Yo también soy víctima del desempleo y... Como secuestrado te doy un 10, ¿eh? Gracias. Trato de hacer todo de la mejor manera posible. Piña, ¿le das? Piña, ¿le quitas todo o...? Sí, yo mismo. Un poquito de dinero y demás. A ver, el móvil déjaselo porque si no es una putada. Dejarlo quitar sin móvil. Sí, no, el móvil se lo voy a dar. Pero quítale el dinero y la ropa. Es verdad. Ah, ah. Mira, tiene 125 libritas. Era para comprar la cena. Ay, Dios mío. Pues te vas a quedar sin cenar. ¿Quieres leche? ¿Te apetece leche? La leche no, por favor. La compré hoy porque mi esposa me pidió que la comprara. Sí. Pues a tu esposa le das tu otra leche. Ya está. No pasa nada a la vida. Esa está. Piña, por favor, respeto a los... Perdón, perdón. Respetarlos. ¿En verdad es necesario dejarme en calzones? ¿No puede ser más denigrante? Creo que he sido lo suficientemente bueno como para que me respeten en lo más mínimo. Pues las gafas. Quita las gafas. No puedo ver sin los lentes. Las gafas son poquitas. Yo creo que lo de un castaño. No. No, pero sin violencia. Las gafas son las gafas. Para que sea divertida la vuelta. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que no... Yo creo que es como tal. ¿Cómo? ¿Sabes? Quitas el as. Yo con la otra cosa, ¿no? De ahí. Comprendo. En verdad. Y le voy a dar el teléfono al poquichaval, ¿no? Pero ¿para qué quitar unos lentes que solamente me sirven a mí? ¿Qué? Vale, le dejamos aquí. Bueno, bueno. Tú no sabes cuánto astigmatismo tengo yo, ¿sabes? ¿Qué? Se dice astigmatismo. No, qué diva. Le dices mal. A lo mejor es miopis. De esos, miopis. Miope. No, miopis. ¿Cómo me has llamado? ¿Cómo me has llamado? No, no lo he llamado. No lo he llamado de ninguna manera. A ver, caballeros. La cosa está. Creo que he sido lo suficientemente bueno. Les pediría... Gracias. Les pediría, por favor, los lentes y las llaves de mi coche. Ya que... Bueno. Es... ¿Tú nunca has escuchado de buscar una aguja de un pajar? Sí. Queremos saber si es verdad. A ver si la encontramos. ¿Sabes? El coche no lo van a encontrar, se los juro. Vale, pues déjalas... Encima nos amenaza. No, no los estoy amenazando. Déjale las gafas aquí, Neto que pincha. Déjales aquí que las coja de aquí. Bueno, venga, vale. Sí, mejor. Pero las llaves no. Las llaves para nosotros. Dios mío. Nos vamos, señor. No sé usted su nombre, pero bueno, señor, nos vamos. Gracias. Pues tiene 10. Sí. O si quiere que le llevamos a un madulaque, nos robamos ahora mismo, eh. Y lo llevamos ahí de red. No, yo creo que me voy a quedar acá. Es un gran sitio. Vale. Te la dejo ahí bien escondidita. Para que te pinches. ¿Vale, crack? Gracias. Bueno, no hables de esto, eh. No voy a hablar de esto. Tú no conoces al comandante Uba ni al capitán Piña, eh. No los conoces de nada, ni te suenan las frutas. Y el anuncio ni lo has visto, ¿vale? Cuidado. Muy bien. Estupendo. Y si tienes un hijo, pues nos avisa que le vamos a hacer la fiesta de animación, ¿vale? Sí, sí. No tengo, pero gracias. Hasta luego. Vámonos. Mierda. Hola, cariño. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Bueno. Eh... Acaban de secuestrarme. ¿Cómo? Sí, unos tipos, unos asaltantes. Creo que iban a asaltar el badulaque de frente de casa. Yo estaba yendo a comprar lo de la comida y acaban de... robarme el dinero, la leche y las llaves del coche. ¿Y las llaves del coche también? Sí, pero no saben dónde está el coche. No, no me hicieron daño, pero me dejaron bastante lejos. Bien, yo ahorita estoy en... Bueno, estoy trabajando, pero... Pido un taxi. No te preocupes. ¿Seguro no quieres que le comunique que acaba de pasar eso y ver si puede ir por ti? No, y... A pedir un taxi. No quiero que les den más problemas a tus jefes el primer día. ¿Cuánto dinero llevabas? 175 libras. Bueno, ve con cuidado. Bísame cuando ya estés en un lugar seguro, ¿sí? Ok. A ver cuando te subas al taxi, mándame mensaje. Adiós. Venga, estoy pendiente. Te amo. Bye, bye. Mierda. Necesito... ¿Es así? Necesito un taxi. ¡Idea cómo ahora voy a abrir el coche, eh! No tengo ni puta idea. ¿Viste si está abierto? ¿Quién es este? ¡Ah! ¡Jimmy! Hola, Jimmy. Lastimosamente... Acaban... De robarme... Y dejarme tirado. Te aviso... Te aviso... Cuando esté disponible. ¿Hola? ¿Hola? ¿Jimmy? ¡Jimmy! ¡Hola! Estoy por aquí por la cafetería. Esa que me habías dicho, que la he estado buscando. Sí, eh... Jimmy, ¿me podrías dar cinco minutos? Es que... Jimmy, acaban de robarme y me acaban de dejar en el bosque. Así que... En lo que... No, no me digas... Ay, escúchame. No me digas eso. Voy a por ti. Mándame ubicación. Oh, hombre. Muchísimas gracias. Te envío la ubicación por chat. Ok. Gracias. Adiós. Hombre. Cuelga. A ver, esto es algo común, aunque no lo creas. Últimamente la delincuencia ha subido y... Una simple idea a un badulá que a comprar un poco de comida puede resultar en que terminas tirado en el bosque. El lado bueno de todo esto es que... Si colaboras, y sueles ser empático con la gente que está buscando el dinero, suelen dejarte en paz bastante rápido. Si te pones agresivo y te pones tal vez al tiro, lo que va a pasar es que probablemente te entierren en el bosque. El lado bueno es que estoy bien, que solamente se llevaron 175 libras, la leche, y lo que más puede joderme son las llaves del coche. Pero esperemos que no haya mucho problema con eso. ¿Qué pasa, gatas? Anda aquí... Ando aquí buscando encontrar alguna joyita... ¿Rollita? ¿Qué? ¿Hola? ¿Sí? Buenas tardes. Si me quieres... ¿Dónde estás? Eh, buenas tardes. Disculpe, creo que voy a tener que cancelar el servicio, ya que tardaron bastante y viene ya un amigo por mí. Pero me toque a usted los cojones, me tiene que decir a su nombre completo, hombre. No, hombre, no, que estoy de camino ya. Señor, lo que le digo es que en verdad ya viene un amigo por mí, así que no quiero hacerle perder la avenida, así que... Cancel el servicio. Sí, ya estoy a la mitad de camino, coño. Es que a nadie le importan mis hijos o qué, que tienen que comer, coño. Lamento muchísimo este malentendido, pero en verdad, si viene hasta acá, lo que va a ver es a un tipo que probablemente ya se fue. Ah, pues nada, por la próxima vez que vuelva usted a... No, no, es que... He tenido un pésimo día. Ok, he tenido un día de mierda, me han robado y me ha dejado en el bosque. Y... Y ahora tengo que darle también respuesta a un... A un... Puto taxista. Y no quiero. ¡No, no, no! ¡Chúpela! ¿Sí? ¿Me escuché? ¿Cómo? ¿Me escuché? Sí, le escucho. Ay, mire, pidió usted un taxi, por casualidad. No, caballero, acabo de cancelar el servicio. Eh... Porque ya vinieron por mí, así que muchas gracias. Sí, señor, perdón. Hoy no es mi día. Pero no pasa nada, Jimmy, un mal día no significa una mala vida. Todo está bien, es un mal día, y se acabó. Dios, tengo que volver a comprar la leche. Lo que me preocupa es las llaves del coche. Imagínate que hayan encontrado el coche y me lo hayan robado. Me voy a matar. ¡Ay, Jimmy! ¿Qué te ha pasado, Ray? Ah, bueno, he tenido un día un poco complicado. Básicamente... Fui a comprar la leche. Fui a sacar la basura. Fui a... Dejarle lunch a mi mujer. Y luego, cuando estaba yendo otra vez al Badulac a comprar unas cosas, había un tipo vestido de mora y otro de piña. Y me robaron dinero. Y me dejaron acá. Pero, ¿cómo ha llegado aquí si le robaron dinero? No es capaz de entender cómo acabaron aquí en el bosque. Me subieron a un coche, me dejaron en medio de la nada, me robaron el dinero y casi me quitan la ropa. Afortunadamente, creo que les caí bien. Ay, bueno. ¿Pero estás bien? ¿Te han golpeado algo? No, no me han golpeado. Eran buenos tipos, a pesar de todo. Se notaba que hacían esto por necesidad. Bueno, el desespero hace que la gente llegue a hacer cosas que no quiere hacer. ¿Sabes, Jimmy? Sí, lo puedo entender. ¿Y cómo va la empresa? Por lo que veo, ya bastante más formal. Sí, pues... Ya tiene nombre y todo. Es Cosa M Management and Style. Es increíble. Sí, pero lo de Cosa M no es por Jamie, es por otra cosita. Ah, ¿no? ¿Por qué es? Es que... Es que no sé cómo explicarlo. La persona que me instruyó en todo el tema de la mora y eso, se llamaba Madame Jocelyn. Ajá. Bueno, es como un... ¿Un homenaje? Un tributo. Sí, como un tributo, un homenaje. Muy bien. Jimmy, disculpa antes de que continúes. ¿Crees que pudiéramos ir primero cerca de casa porque me robaron las llaves del coche y quiero cerciorarme de que no se lo han llevado? Ay, sí, claro. Sí, solamente porque no quiero perder mi coche. Voy a parar aquí. Lo entiendo, lo entiendo. No se preocupe. Además, un poquito nerviosito por la risa nerviosa. Marqué su casita. A ver. ¿Puedes quitar el punto que pusiste en el GPS para ponerlo yo? Sí, claro, sí. Ahí está. Este coche pensé que tendrías algo distinto. Tipo, al verte más glamuroso. No digo que sea un mal coche. De hecho, me encanta. Pero pensé que tendrías algo más... Fashion. ¿Sabes? Bueno, es que este coche es antiguo. Es el que me regaló mi padre. ¿Es robado? Espera, vamos por aquí. Eh, no. Ah, ok. No, 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 perdón. Empieza usted bien. Empieza usted bien. Quiere que le contrate y se piensa que robo. No, no, no. No digo que robes. Es que actualmente la mayoría de la gente... No sé por qué están agarrando la costumbre de agarrar coches que no son suyos. ¿Sabes? Ah, y entonces yo lo soy. Está prejuzgando, ¿no? No, no te estoy prejuzgando, Jimmy. Creo que eres un buen tipo. De hecho, viniste a recogerme. Es broma, guapia. Es broma. Me estaba un poquito metiéndome con usted. He tenido un día duro, Jimmy. Lo siento. La verdad es que muy feo por mi parte. Lo admito. ¿Y qué tal va todo? La ciudad, la gente. Pues bien, la verdad es que he estado unos días que, bueno, como dije, fui a recuperar este coche porque fue uno... Es que mira, te explico. ¿Te acuerdas lo que has dicho antes de que la gente hará roba coches y eso? Sí. Pues este era un coche que tenía yo como hace 10 años cuando vivía aquí yo antes en Londres. Y me lo robó mi novio. Bueno, mi ex. Ah, ¿te lo robó tu ex? Sí. Y, bueno, pues el otro día fui y lo recuperé. ¿Y tu ex? ¿Mi ex? Bueno, pues ahí está, en su casa. No sé. ¿Y no lo viste? ¿Fue incómodo? Digamos que no le pregunté si podía llevármelo de vuelta. ¿Se lo robaste de vuelta? No se lo robé de vuelta. Es mío. Entonces sí, es un coche robado. No, no es coche robado porque si usted, mira, las, eh, las... Bueno, lo cual es el coche, pero a mi nombre. Bueno, sí, tienes razón. Los ex son complicados. Yo la última que tuve antes de mi pareja actual fue en la universidad y era un dolor de cabeza. Uy, ¿tienes pareja ahora? Sí, estoy casado. Ay, ¿cómo se llama? Nikki. Es una mujer increíble. Ay, Nikki. Qué nombre más bonito. ¿Y a qué se dedica ella? Es policía. Acabo de entrar a la policía hace unos días. Oh, mujer poli. Sí. Qué guay. Qué valiente todo. Me gusta. Sí. Yo le ayudo a ser valiente. Yo... Está bien. Ella no era muy valiente, pero me conoció y ahora es muy valiente. Es una de las cosas que, como soy muy valiente, ella se ha vuelto más valiente al estar conmigo. La valentía es como contagiosa. Se pega, ¿no? Entonces, exactamente. Ella, a lo mejor antes era un 8 en valentía y ahora es un 10 porque me conoció a mí y yo soy muy valiente. Claro. Y, claro, entiendo que entonces es como súper valiente, ¿no? Sí, yo soy muy valiente. Por eso le contagio la valentía a ella. Antes era ella valiente de por sí, pero ahora es muy, muy valiente gracias a que yo soy valiente y estamos juntos. Entonces, la valentía ahora ella también la tiene. Entiendo. Es que, ¿cómo se nota que usted es matemático contable y eso, eh? Claro. Valentía más valentía da valentía por dos. Claro. Yo me acuerdo de cuando di mates que menos por menos más, ¿verdad? Exactamente. Soy literalmente Einstein, de verdad. Bueno, es... ¿Te has visto? Sí, sí. Eres muy listo, Jimmy. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío. Bueno, digamos que lo mío... Uy, cuidado a la poli. Cuidado. Sí, sí. Digamos que lo mío tampoco es mucho de las mates y por eso estoy buscando contable. Claro. Yo soy más del trabajo creativo y eso. En una empresa es muy importante tener un buen manejo del dinero, Jimmy. Para eso me tienes a mí. Bueno, ve contándome. Bueno, te cuento un poco. Hace mucho no ejerzo en la contaduría, pero trabajé en algunas empresas pequeñas, alguna de mecánicos, alguna que otra empresa de no mucho renombre, pero mientras estuve yo, los números fueron siempre positivos. Y mi coche sigue ahí. Ay, gracias a Dios. Ay, genial. Déjame, voy a ir a ver rápidamente. ¿Te bajas? Si quieres, estaciónate. Ok, sí, voy a aparcar para no dejar el coche en medio. Sí, ahora me sigue contando, no se preocupen. Sí. Dios mío. Puedes creer... Bueno, por cierto, vivo acá, pero... Ah, está allá. Dios, no tengo las llaves. Mierda. Vamos. ¿Te encuentras bien? Estoy tratando de abrirlo, pero me robaron las llaves. Es que... Ay, Dios mío. Pero, eh... Pero, igual, ¿pone alguna denuncia o algo? Rápido. Porque habrá llamado a la policía, ¿no? Cuando... Una copia de las llaves. Dios, lo tendré que llevar al taller y voy a estar sin coche, quién sabe cuántos días. Ay, bueno, no te preocupes. Seguro que su mujer le puede dejar el coche, como tiene la patrulla, y si necesita chofer, yo le llevo a algún sitio. No, Jimmy, por favor. Oye, ¿quieres ir a un... A un garaje antes de la tormenta para seguir hablando, o...? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Voy contigo, porque igual no tengo muchas opciones en este momento. Uy, no seas tan pesimista, hombre. ¿Crees que sea buena idea poner algún tipo de tweet para negociarlo de las llaves? ¿Crees que sea buena idea negociar por Twitter que me devuelvan las llaves? Podría dar un tipo de recompensa. Yo creo que es mejor poner una denuncia y cambiar las llaves y ya está. Qué dolor de cabeza esto. No se le devuelven las llaves, es como que no... No se pierda de mucho, ¿no? Bueno, creo que no. ¿Iremos a garaje central? Sí. Sí, sí, sí. Sí, tal vez verme con los secuestradores no sea la idea más inteligente, a lo mejor, y me vuelven a secuestrar. Sí, yo tampoco lo veo demasiado bien eso. Y se supone que eso sea el listo, ¿eh? Bueno, pues te sigo contando. Llevo ya varios años sin trabajar. Después de que nos mudamos a Londres me ha sido difícil adaptarme a alguna empresa de acá. Para aquí, dame un segundito, si quieres, guarda el coche aquí. Ok. Porque en garaje central va a haber mucha gente y... Me parece perfecto. Tranquilos. Sí. Ok. Y... Dios mío, la gente como va acá, ¿eh? De verdad, ¿eh? Uf. 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 Simplemente, uf. Y eso es todo. Estoy buscando un empleo para distraerme un rato y poder aportar un poco más a casa. Porque, eh... Y yo le pregunto. ¿Usted qué? Yo ahora le digo. Ajá. En un futuro, coge una empresa que está joven. ¿Dónde le gustaría llevar la empresa? Eh... Primero que nada, no me cogería una empresa. Porque buscaría más que nada es que la empresa vaya para arriba. Cogérmela no es algo que me motive demasiado. Sí, perdona. Es que como la diferencia de... Ah, sí, sí. Usted se refiere a yo agarrar la empresa. El mando de la empresa. En madenar contable. Claro, si usted... Ah, bueno. ¿Llevar la economía y eso? Trataría de... Primero, aprovechar las oportunidades que se nos presenten e ir invirtiendo poco a poco en mejorar el producto o lo que se esté haciendo. Claramente hay muchas maneras de hacerlo. Todo depende de qué vendamos y cómo lo vendamos. Pero la idea, obviamente, es hacer que una pequeña empresa crezca y luego, ¿por qué no? Sucursales por el país o el mundo. Claro, claro. Mira, le voy a explicar un poquito cómo va esto, ¿vale? Ajá. Eh, mire. Uy, se ha girado y ahora... Uy, qué error si yo no le miro. Sí. Bueno, como iba diciendo. Al final la empresa no va a ser simplemente de estilismo, va a ser de management y también de mora, estilismo y eso. Es decir, llevaríamos la carrera de artistas, ya sean músicos, ya sean modelos, actores y todo eso. Ok. Y mi idea principal, pero bueno, eso ya sería... Rodeado de farándula. Bueno, es el que lleva el tema del dinero. Sí. Pero usted podría, bueno, sería ver el tema de llevarnos un porcentaje de los trabajos que obtengan ellos por la parte de management. Y luego estaría la parte de estilismo. Claro. En el que habría dos tipos, que sería el estilismo de eventos y el estilismo de televisión, por ejemplo. En el que nosotros haríamos, tendríamos cobro por parte de canales de televisión o eventos que, pues, nos darían parte del presupuesto para llevarle las vestimentas y todo. Y por otro lado, está, pues, a particulares. Me parece bien, Jimmy, yo en lo que puedo ayudar y cuando empieces a generar ingresos, sin duda alguna, una pregunta. ¿Podría trabajar en casa? Tengo una pequeña oficina en casa y a lo mejor, o no sé si ya tengas un lugar de trabajo. Sí, mira, te comento. La idea ahora mismo es trabajar desde casa, ¿vale? Me resulta increíble. Me resulta incluso mejor. Pero sí es verdad que ahora mismo, pues, como está esto empezando, hace falta hacer muchas reuniones y eso, y me haría falta tenerse conmigo para eso. Por mi parte, cuenta conmigo y, bueno, creo que puede ser un trabajo en el cual podríamos... Tú me necesitas y, bueno, yo necesito el empleo, así que está bien. Sí, es que, mira, es que va a haber una tormentiza ahora, así que sé en qué momento. La lluvia va a tapar mi voz, pero bueno. Como digo, esta es una empresa que quiero que seamos prácticamente socios, ¿vale? Yo no quiero entrar tanto como socio. Yo prefiero hacer mi parte contable y es todo. Más que nada porque, a ver, lo que me interesan son los números. Tal vez la farándula y todo esto que quieres llevar. No creo que quede mucho conmigo. De hecho, acabo de tener una entrevista con algo relacionado y también veía que era mucho tema farandulero y realities y eso. Así que, si me dejas encargarme de los números, yo estoy contento. Sabía que ibas a decir eso y digamos que... Es que no sé cómo explicarlo. Es como que llevo tanto tiempo sin hacer negocios que estoy un poco fatal. Ajá, escucho. Déjame un segundito, que es que tengo ahora mismo la cabeza petándome. No pasa nada. Si quieres hablamos después de la tormenta. Sí, va a ser lo mejor. Perfecto. Increíble, ¿eh? Hasta ahora va. Venga. Madre, ¿cómo está la gente por aquí? Ya eso fue porque sí, porque quería caerme enfrente de alguien. Creo que ya lo tengo arreglado. Ahí está Jimmy. ¿Jimmy? Jimmy, una cosita. Dime. No pasa nada, Jimmy. Igual tengo que ir ahora a una cena un poco importante, así que creo que está bastante claro, ¿no? Yo te ayudo con los números. Dime. Una cosita más. Una última cosita. Dime. Yo te lo comento por aquí. Mira, si es verdad que, como digo, el tema de trabajar por casa, pero sí me vendría bien tenerte en las reuniones, sobre todo porque, bueno, habrás visto que yo no soy la persona más ordinaria del mundo. Sí. Eso, pues, para conseguir gente que trabaje para mí y ese tipo de cosas, pues, no es... Digamos que mucha gente no se siente segura. Cuenta conmigo, ¿ok? Con una persona tan extra fallaria y de verdad. Y aparte creo que yo te puedo dar a ti un poquito de mi... de mi especialidad, ¿no? Por así decirlo. Y tú un poquito de tu normalidad y creo que nos podemos compenetrar bien. Muchísimas ganas de trabajar contigo, Jimmy, ¿vale? Gracias, Jimmy. Quedo atento a cualquier cosa, ¿ok? Cuando tengan a... bueno, si quieres, no sé si luego más tarde tienes tiempo para empezar a ver el tema de tarifas y eso. Y si no, ya mañana queramos y lo vemos, ¿vale? Perfecto. Cuenta con ello. Perfecto. Adiós, Jimmy. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Chao. Dios. La cena. A ver. Estoy yendo a conseguir lo de la cena. Te aviso. En verdad esto no es... ¡Perdónenme! En verdad, Dios mío, en verdad. Una disculpa. No soy... Corre, corre, corre. No tengo ni idea qué va a pasar ahora con mi coche. Ya voy a preguntar en roda administrativo. Que me roleen, que me dan una segunda llave o algo así, ¿no? Listo. Ver garaje. Bien. Aquí está el coche. El pedo está en que no tengo la llave. Oye, amor, yo ya voy de regreso. Me desocupo pronto. Me haces un puré de papa. Ay, ay, ay. ¿Vienes con Gordon de una vez? Lo hago. Y sí, lo hago. Vamos. Tengo que ir a comprar las cosas rápido y empezar. ¿No puedes pasar por mí? Tengo que preparar la comida. Pero no la puedo dejar. Sí, voy yo, voy yo, voy yo. Pero sí, voy. Avísame cuándo. Listo. Bien, déjame a ver si alguien puede llevarme. No, no, no. Que voy yo, coño. Voy yo. ¿Cómo que stupid bitch? Tú prepara la comida. No, 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 no. 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 Voy por ti. Dime cuándo. Bien. Paramos rápido en el badulaque. Por favor, que esté Gia. Por favor, que esté Gia. Ay, puta madre. No está. No está. Está cerrado. Gia. Gia. Voy a tener que improvisar con lo que hay en casa. Voy a un restaurante y compra comida. Es una buena idea. Claro. Claro. ¿Y si voy a un restaurante y compro la comida? Me parece bien. A ver, ¿cómo me voy a vestir para la cena? Esta está chida. Está más elegante que lo que tengo, pero está bien para una cena en casa. Ahora voy a ir a comprar la comida. Ahora voy a ir a comprar la comida. ¿Compré del mismo lugar donde compro el lonche de Nicky? Sí. Sí. No estaría bien, ¿no? Es acá. Mira. Ya sé que es simplemente saliendo de la casa a la izquierda. Hola. 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 Van a hacer tres hamburguesas de pollo con tres papas y tres gaseosas, por favor. Una de cada una, efectivamente. Gracias. Ahora sí. Tenemos ya la comida. Vamos a llamar a Nicky. Y le pregunto si voy por ella. Nicky Santoyo, llamar. Bolsas. El puré. ¡Mierda! El puré, el puré, el puré. Sé que no se entra así. No es la primera vez que entro a un car drive. Disculpe. A un drive-thru es... ¿Puré de papa tienen? No. Ok. Muy bien. Gracias. Lo que voy a hacer es agarrar las papas a la francesa y molerlas. Moler las papas a la francesa y se acabó. Ahora, que en el concesionario me dan llaves nuevas. Voy a ir ya mismo. Buenas tardes. ¿Cómo tengo las llaves? ¿Cómo tengo las llaves? ¿Cómo tengo las llaves? Hablar con la persona. Copia de llaves. Ahí está. Muchas gracias. Bien, ya tengo las llaves. Buenas. Buenas tardes. Hasta luego. Me tengo que adaptar el teléfono nuevo. Miki Santoyo llamar. Vamos, contesta mi reina. Tengo que moler las papas, ¿eh? ¿Hola? Corazón. No se te oye. Sí. Ah, ahí estás. Sí, sí, sí. Hola. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien. Ya tengo la cena y ya estoy listo. ¿Quieres que pase por ti? Vale. Puedes pasar por mí, pero a mí el comisario me dijo que tenía solo una junta y que ya estaba. Ok. ¿Dónde estás tú? Yo tengo el número. Ahorita mismo en comisaría. Ok. ¿Tienes el número del comisario y yo no? Sí, me lo pasó. Creo que le caigo mejor yo. Mira, mi amor, escúchame bien porque te lo voy a adelantar para la cena de hoy. Sí, cariño. Ya a ese señor no le agrado nada. Creo que ya... Mi amor, escúchame. Eso es algo que una cena con los Santoyo arregla. Bueno, eso sí. Los Santoyos lo manejan bien. Confío en ti también. Muy bien. ¿En qué comisaría estás? ¿En la que te dejé? Debo hacer que mi relación mejore. Sí, en la que me dejaste, ¿sí? Ok. Llego en exactamente 32 segundos. Ok. Estás muy cerca. Cerca. Sí. Es que tenía unas cosas que hacer. Bien. Ahora nos vemos, cielo. Muy bien, cariño. Bye. Bien. Dios, tres semáforos en verde. Qué locura, loco. Está en verde, caballero. Bueno, ¿y qué? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo está la policía más guapa del mundo? Bien, bien. Me ha ido bastante bien. También tuve que fakear que íbamos a un atraco y todo eso. Me gustó bastante. Me felicitaron. Me dijeron que lo hice bien. Me alegra mucho. Yo, la verdad, tuve un día un poco complicado, pero estoy bien. Claro, sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, lo normal. ¿No te hicieron daño? ¿Ese no es el alcalde? Creo que sí. Cuidado, cuidado. Distancia, distancia. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ella es policía. Ella es policía. Yo, bueno, no soy un tipo millonario, pero no huelo mal. ¿Pero qué me está echando? ¿Me está echando gas pimienta? ¡Aléjese! ¡Aléjese! ¡Pondré una denuncia! ¿Qué coño le pasa a ese tipo? Nos acaba de decir pobre en toda la calle. ¡Me acaba de rociar con un aromatizante de baño! Sí, ahora huele a extraño, a limpio. Dios mío. Por cierto, tuve que ir al concesionario a pedir una copia de las llaves. ¿Y cómo te llevaste el coche? ¿Cómo te llevaste el coche? A ver, espérame. Ahí está. Sube. La gente está fatal, Dios mío. Hoy la gente está especialmente toca pelotas. ¿Oye, toca pelotas? Sí. ¿Y esa palabrota? ¿Dónde la aprendiste? Bueno, digamos que tal vez hoy he tenido el día necesario como para poder decir toca pelotas sin sentirme mal. Bien, ¿qué pasó exactamente? ¿Dónde estabas? ¿Lo reconociste? Bien, te cuento. A ver, que luego no se toque a nosotros. ¿Qué ha pasado? Acaba de andropear. Creo que alguien acaba de morir. No deberías ir a ver, eres policía. Bueno, soy policía, no médica. Bueno. Ay, pues sí, no se van a preparar. Es lo que me faltaría el día de hoy. Bueno, te sigo contando. Resulta que llegan estos tipos con cuchillo y me suben a su coche. Y me dicen que me van a quitar la ropa. Pensé que me iban a tener de rehén. Pero no, me dejaron tirado en el bosque. Y cuando me tienen tirado en el bosque, me agarran los lentes y me querían desnudar. Cosa a la cual, al final, uno de ellos como que se volvió sensato y dijo que no. Pero me agarraron las llaves del coche y las 150 libras que tenía en la cartera. Ok, había entendido que te querían usar de rehén para robar, pero eso es mucho peor. Bueno, me robaron tal cual. Sí, pero a ti no, no a una tienda o algo así. No, no robaron ninguna tienda. Solamente me robaron a mí. Entonces no acudí a ninguna policía ni nada de eso. No, porque no hice un reporte. No creo que... Bueno, no quiero estar... ¿Quieres ir a poner un reporte de que un señor piña y una señora mora te agarraron? Yo pienso que estaría bastante bien. Además, yo como poli puedo ayudar el caso. ¿Crees que lo amerite? Sí, claro, mi amor. Si no, eso lo van a seguir haciendo. ¿O dónde eres tú? Y luego otro día es otra persona. Sí, mi vida. Da vuelta y no, y vamos. No, en verdad. Creo que... Por lo menos no hoy. Tal vez mañana cuando te dejen el trabajo. Hoy ya solamente quiero hablar con tu jefe y tener una cena tranquila. Bueno, mi amor, pero ya sabes que esas cosas... Tienes que hacer algo. Para eso está la policía. Para eso estudia. Sí, corazón. Bueno, ¿y qué preparaste para cenar? Bueno, estuve el puré de papa. El puré de papa, ajá. Puré de papa, un poco de... Bueno, una receta que hace mucho no hacía, que comíamos mucho en México. Y un poco de... Es una con pollo, creo que no la has comido nunca. ¿Cómo que no la he comido nunca? Si me acabas de decir que la comíamos mucho en México. Yo y mi familia, mis padres, las comíamos mucho en México. Pero es algo que te va a gustar mucho. Es como... Bueno, se le dice... Backpack. En Francia. Backpack. Backpack. Eso lo comías en México. Dios, Dios. ¿Dime? ¿Dime? ¿Mi amor? Yo no he visto nada, cariño. Sí, claro. ¿Te lo juro? Por supuesto que no has visto nada. A mis ojos he manejado perfecto. Muy bien. Vámonos. Le voy a llamar a tu jefe. Va a ser genial llamarle. Va a ser la primera vez que le voy a llamar. Ahora que seremos amigos de él. Creo que es una importante primera llamada. Por favor, cuelga el teléfono. Cuelga el teléfono. Vamos a casa primero antes que llame. Sí, a cualquier cosa. ¿Cómo debería decirle? ¿Gordyn? ¿David? ¡David! ¿David? ¿David? ¿Por qué es David? ¿Se llama David? Sí. Creo que yo conozco más a tu jefe que tú a tu jefe. Amor, eso me está empezando a preocupar un poco. No, cariño. No me gusta tu jefe. Bueno. Menos mal, ¿no? Vamos a sentarnos que hay que platicar. Mierda la leche. ¿Qué? 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 Eh... ¿Niki? Es solamente abrir la puerta. ¿Qué coño está pasando? No te vi adentro. No te vi adentro. Ya voy a entrar. Ok. A ver, entra tú primero. Ok. Entra tú primero. Hablemos adentro. Hablemos adentro. El coche lea hamburguesa. El coche lea mucho hamburguesa. Es una hamburguesa de pollo. Mi amor, espérate. Cuando me robaron, me quitaron muchísimo tiempo. Y a eso le sumamos el hecho de que el badulake estuvo cerrado. No vamos a invitar a mi jefe para darme hamburguesa. Y Gia no pudo venderme absolutamente nada porque el badulake se robó por... ¿Qué chico no conoces Gia? La chica del badulake que, por cierto, te manda saludos. Ni siquiera me conoce. Te ha visto de lejos y yo voy diario, así que me conoce a mí. Es una gran amiga. Bueno, no es mi amiga, pero es conocida y le caigo bien y ya me cae bien. Ok, bien. Entonces, estamos invitando al comisario Gordonaca, mi jefe, a comer hamburguesas... De pollo. ...que compraste. Además de pollo. ¿Sabes qué? Las de razón mejor, por Dios. Entra a casa. ¿Micky? Estoy entrando a casa. ¡Ahí estás! ¡Qué guapa! ¡Ay, por Dios! Tú quieres hacer el momento un poco menos malo. ¿Y mi puré de papa? Compré papas a la francesa y las voy a moler para que quede como un puré de papa. Obviamente, eso no va a quedar así. Eso va a quedar muy mal. Cariño, estoy actuando sobre la marcha. ¿Ok? Está bien, está bien. Si tú quieres ir al Radulaque y comprar algo y prepararlo en menos de una hora, hazlo. Pero ya tenemos esto y a ver, creo que es un tipo agradable que se tomará esto como una graciosa anécdota. ¡Es que ese es el problema! Creo que tú no estás viendo lo que yo veo. Mi amor, escúchame bien. Gordo no es nada agradable. Nada. Todas las personas son agradables cuando cenan con un santoyo. Mira, cielo, ese hombre... Cariño, escúchame. ...es muy cansado de mí. Siempre me dice... No está cansado de ti. ¡Santoyo! No puedes ponerte ni siquiera el uniforme. Lo que está pasando es que simplemente está tratando de meterte presión al saber que tú eres la nueva. Y quiere simplemente que te quede claro quién es el que manda. ¡Es normal! Eres muy ingenuo, corazón. Mira, vamos a hacer una cosa. Sentémonos y le voy a llamar y le voy a decir que lo estamos esperando para cenar. ¿Ok? Eso sería ejercer presión sobre él. No vamos a... No le estoy secuestrando como me hicieron a mí. Simplemente le voy a llamar y le hablaré de una manera tranquila preguntándole si... Dile que le preparaste una cena deliciosa. Es lo que haré. ¿Diga? ¡David! ¡Ay, Dios! ¿Me escuchas, Santoyo? Sí, David. ¿Cómo está? Aquí estoy reunido con el alcalde ahora mismo. Ah, bueno. Bueno, de hecho, hablando del alcalde, su seguridad me acaba de rociar con un laizol porque olía a pobre. Ya sabe, cosas de políticos. ¿La seguridad del alcalde? Sí, un miserable. Sí, entre usted y yo, señor Santoyo, el alcalde, este es un hijo de puta, pero con todas las letras. Bueno, creo yo que lo hace notar bastante simple. Señor David, Gordon, estamos ya en casa y lo estamos esperando con la cena preparada. Así que cuando pueda, le mando la ubicación y lo esperamos afuera. ¿Ok? Vale, perfecto. Mándame ubicación, termina que hay que tardar unos cinco minutos y voy para allá. Ok, simplemente avíseme cuando esté en camino para esperarlo afuera. Perfecto, señor Santoyo, gracias. Hasta luego, David. Adiós. ¿Ves? Quiero matarme. Me acaba de decir que el alcalde es un hijo de perra. Ya soy su amigo y me tiene confianza como para hablar de un superior. Eso mismo ha de decir de mí, que soy una hija de perra. No, cariño, te dirá que eres una gran policía. Mi amor, estás súper mal que ya tenga la confianza de decirte eso. ¿Qué pedo? Muy bien, vamos a esperarla afuera porque tengo que enviarle la ubicación. Dice que en unos cinco minutos termina de hablar con el alcalde. Vale, mándale la ubicación, déjame un pago, perfume y esas cosas. Ok. Yo estoy bien. ¿Te gusta cómo me veo? Me compré esta ropa para esto. Te ves muy bien. Me gusta cómo te hace ese pantalón. Gracias. Te ves linda. Gracias. Venga, pues. Me voy entonces. Mándale la ubicación. Mua. Te esperaba afuera. Dale. 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 Estoy empezando a ser amigas. ¿Ah, sí? Las chicas son bastante amables ahí en comisaría. Sí. Qué bueno. Yo conocía un... Todos recuerdan mi nombre y yo no recuerdo las de ellas. Yo conocí a un chico que... Bueno, he ido a dos entrevistas de trabajo. No te lo he contado. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo contaste? Llegó. Señor Gordon. ¿Qué tal? Bienvenido sea. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Bien. ¿Y ustedes? Bueno, estamos muy contentos de recibirle nuestro hogar. Así que, por favor, acompáñenos. Adelante. Voy para allá. Bueno, ¿está? No se preocupen para la pistola. Decía que voy a tener una reunión con el alcalde. Bueno. Bienvenido sea, señor Gordon. Bonita casa. Gracias. Gracias. Bueno, es un piso en realidad, pero... Aquí, de hecho, bueno, no sé, es nuestro humilde hogar. Aquí vivimos Nicky y yo y... Sí, ese juguete es nuevo. Sé que lo está viendo ahí. Señor Gordon. Sí, sí. Yo le diría que vuelva a entrar porque lo veo ahorita un poquito loco. Vale, vale, sí, mejor. ¿Y a ti qué te pasa? Bueno, estaba buscando alguna alternativa. Bueno, y el hombre se apuesta a cavar en nuestro suelo. Bien, Gordon, te preparamos... Bueno, Jimmy te preparó una cena deliciosa. Así es, preparé mis famosísimas... ¡Bugpa! Que en español es hamburguesa de pollo. Exactamente, él mismo, con tus manos. Así es. Eh, Nicky, ¿le dices a Gordon dónde sentarse? ¿En lo que arreglo yo la comida? Sí, claro. Si quieres, puedes sentarte aquí. Perfecto. Muy bien. Claro. Les dejo servido. Guau, emplatado y todo. Con papas fritas. Qué lindo. Así es, papas fritas hechas en casa. Voy yo por mi plato. Muy acogedor a la casa, ¿eh? Muchas gracias. Muy negra. Ya sabe. Somos solamente dos y nos preocupamos porque este sea un ambiente acogedor para una joven familia que somos. Está bien. ¿La ha decorado usted la casa, Jimmy? Sí, me encargué yo ya que Nicky estaba muy ocupada en la escuela de policía. Ya me imagino. Lo que me sorprende es que tenga un plástico de fil en el sofá. Ah, sí. El plástico es para ahorrar en tintorería y no tener que limpiar mucho, ¿sabe? Exactamente. Y así nos duran más los sillones también, ¿sabes? Ya con el plástico nos ensustan. Sí, sí. Hay que ser provisor. Efectivamente. Eso es lo que pasa. Pues nada. Bon apetit. Son Bougue de Pau. Hamburguesa de pollo. Con su respectiva papa. Y Nicky, ¿podrías traer las Coca-Colas cuando puedas? Es que se me han olvidado. Sí, claro. Ya las traigo. Y cuénteme, señor Gordon, un poquito de usted, ¿cómo va la policía? Veo que hay mucho nuevo integrante, incluyendo obviamente a Nicky. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Hay mucho nuevo integrante? Es que no lo he escuchado bien. Grite, grite, por favor. Ah, que hay mucho nuevo integrante en la policía, incluyendo a Nicky. ¿Y cómo va eso? Bastante. Bastante. Usted, espera un segundo. Perdón. No se preocupe. Ay, Dios mío. Dime, Gustavo. Gustavo, dime. ¿Gustavo? Gustavo, dime. Gustavo. No, ahora mismo no. ¿Por qué? Me dais un rato, por favor. Y voy para allá cagando hostias. Te llamo. Te llamo, te llamo. Venga, Gustavo. Un caso de difamación. Perdón. Lo típico. ¿Lo están difamando a usted? Sí, están difamando al viejo ese que anda por comisaría, al Conway, el padre de Gustavo. He leído de él en Twitter. Es el señor que grita maldiciones. Sí, exactamente. Ah, bueno. De hecho, ahora que fue a dejarle el lunch a Nicky, vi cómo le daba un porrazo en la frente a un indigente. Ah, muy bien. Sí, exactamente. Y le di un porrazo a un chino delante de comisaría. Creo que asuntos internos. Bueno, supongo que habrá agentes. ¿Estás bien, cariño? Sí, es que esto sí es un poco incómoda. Estoy buscando ver cómo puedo sentarme. Sí. De manera que mi vestido no se... Bueno, señor Gordon, cuéntame un poco acerca de usted, de su vida y eso. ¿De mí? Sí. ¿O es confidencial? No, no, para nada, para nada. Me adoptaron cuando tenía siete años y me criaron mis padres adoptivos londinenses. Y poco más te voy a contar, la verdad. Tengo 43 años, soltero. Y no pretendo tener tampoco ningún tipo de relación con nadie, así que... Ah, sí. ¿Y esa por qué, comisario? ¿Por qué no me interesa? ¿Tienes experiencias? No, no, que va, al revés. Estoy casado con mi trabajo. Bueno, no es muy común ver a alguien de esta edad soltero. Tipo, no quiero decir que sea algo raro. Nada dar a entender. Nada, simplemente... Mi amor, no abres con comida en la boca. Simplemente digo que a lo mejor es distinto, ¿no? Y más un tipo que le va bien como lo puede ser un comisario de la policía. Claro, sí, sí. Exactamente. Eso es. Bueno. No me interesa... No me interesa, la verdad. A ver, tampoco soy tan mayor. Tengo 43 años, la verdad. Bueno, sí. Bueno, un poco mayor sí está. No, no está un poco mayor. Está en el pleno auge de la vida. Los 40 son los nuevos 20, decía mi padre cuando cumplió 42. ¿Y usted en qué trabaja, señor Santoyo? Bueno, yo... Sí, ¿usted en qué trabaja, señor Santoyo? Bueno, yo básicamente me dedico... Soy contador de profesión, pero... Lo que es encontrar trabajo ahora está un poco complicado, teniendo en cuenta que... La situación de Londres es difícil y las empresas, después de los años que hemos tenido, a lo mejor... ¿Sí? ¿Trabajo se encuentra, señor Santoyo? ¿Las cosas como son? Pero no se encuentra trabajo en específico para lo que yo estoy buscando y no quiero rebajarme ni entrar a un trabajo que no me haga feliz. Pienso que en la vida estamos para eso, ¿no? Para ser felices. Pero si su trabajo es contador, será lo mismo en un lado que en otro, ¿no? Entiendo yo. Bueno, no es lo mismo ser contador de una empresa con buen puesto y un buen salario a ser contador de un circo, ¿sabe? Bueno, pero hacer algo mínimo a no hacer nada también se podría, ¿no? Siempre de contador. Bueno, sí, es lo que estoy tratando. Encontrar trabajo es difícil y es lo que en verdad estoy tratando de conseguir. ¿Es que yo podría ayudarla a encontrar trabajo si lo necesita, señor Santoyo? No necesito ayuda. Puedo encontrar trabajo por mi cuenta. Creo que estaría bastante bien, ¿sí, comisario? ¿Cómo en qué se le ocurre que podría trabajar Jimmy? No sé, recepcionista en comisaría o... No sé, ¿cómo así? No, porque, a ver... Está bien pagado, es un buen sueldo. La cosa está en que yo ya estoy moviéndome para encontrar un trabajo y encontrar un trabajo en el que te el gol, el pegue, ¿sí? No ir a un lugar de recepcionista. Ah, quiere ser congresista. ¿Pero qué tiene de malo ser recepcionista? Pues no estudié durante cuatro años para ser recepcionista, ¿sabe? Un recepcionista de una comisaría tiene estudios también, es un opositor de la policía, igual que yo y igual que su mujer. Creo que no es algo que me apasione. Hago algo y hago bastantes cosas, señores Gordon y Nicky. Yo básicamente, actualmente, David, actualmente me dedico al cuidado del hogar, lo cual es tal vez la profesión más difícil de todas. Me encargo de que este sea el lugar acogedor que está conociendo el día de hoy y de las cosas las cuales Nicky, por su horario de trabajo tan largo, no puede hacer. Bueno, si pudiera hacerlas, pero también otra persona que no está haciendo nada de momento o tiene un trabajo fijo podría dedicarse, ¿no, Jimmy? Bueno, tal vez alguien está muy enfocado ahora en mantener su hogar a flote, teniendo en cuenta que ahora su pareja se está dedicando más a su trabajo, el cual le apasiona. Y él a lo mejor también quiere pasar tiempo apasionado escribiendo un poco y enfocándose en el hogar. La burguesa muy buena, ¿eh? Gracias. ¿Le gusta escribir? Sí, soy escritor. Me gusta la ciencia ficción. La ciencia ficción. Ah, por eso el muñeco. Sí, sí. Tengo una pequeña oficina. ¿Y suele comprar mucho merchandising de ese tipo, señor Santoyo? Bueno, lo solía hacer, pero cuando me quedé sin trabajo tuve que vender una gran parte de la colección y ahora estoy volviendo a tener poco a poco las cosas que tuve que vender. O sea, que usted tuvo que vender sus... Vamos, su colección de... Figuras coleccionables. El nombre es figuras coleccionables. ¿Pero qué pasa? ¿Que pasaron problemas ustedes dos de dinero o qué? No, pero yo al perder el empleo y ella al estar estudiando teníamos que encontrar la manera de mantener este hogar con dinero. A ver, es que yo anteriormente de entrar a la policía estaba trabajando de mesera. Ya tenía cinco años trabajando de mesera. El sueldo era bastante bajo y no podemos darnos lujos de comprar varias cosas. ¿Y si dejamos de hablar de mí y, no sé, empecemos a hablar de otras cosas? Tipo, no sé, tal vez platicarnos un poco. Es adoptado, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, soy adoptado, soy adoptado, sí. ¿Y sus padres reales? No, lo desconozco. Ni tampoco me importa, la verdad. Bueno, simplemente es una pregunta. Me abandonaron en la puerta de un orfanato cuando apenas tenía unas horas, señor Santoyo. Sí, supongo que tal vez sea una pregunta un poco incómoda, ¿no? No, no, para nada, no se preocupe. Además, me han invitado ustedes aquí. Lo mismo que le he hecho yo una pregunta, yo le respondo a la suya, señor Santoyo. No sé cómo llamarle. Jimmy, Jimmy, dígame Jimmy, David. Yo, por ejemplo, si yo fuera adoptado, probablemente dedicaría mi vida a encontrar a mis padres reales para saber... ¿Y usted cree que merece la pena que gaste mi tiempo en encontrar a la persona que me abandonó recién nacido en la puerta de un orfanato en el cual pasé siete años de mi vida? Bueno, tal vez esa persona estaba pasando por algún tipo de problema. Solo con un nombre, con un nombre. Ni siquiera tuve apellido hasta que me adoptaron, señor Santoyo. Bueno, afortunadamente encontré una familia que aparentemente puede cuidar de usted, ¿no? O pudo cuidar de usted. Pudo cuidar de mí, exactamente. Y aproveché el tiempo para formarme y convertirme en el policía que soy a día de hoy. ¡Au! Comisario de la Policía Metropolitana de Londres. Y lo está haciendo bastante bien. Sí, Nicky tiene muy buenas palabras, dice usted. Dice que es un tipo muy dedicado a su trabajo, muy amable y dice que es... Sí, que es bastante... La poli, la poli, dice que la poli es buena, dice. La poli es la mejor. Sí, eso dice. Así dice, de hecho. No me acordaba. La mejor policía, ya se lo digo yo. Además, yo soy el jefe de instrucción y el jefe de asuntos internos, así que el que la líe se las va a ver conmigo. Bueno, y yo soy el jefe de cocina y el jefe de la casa. Sí, ya entendimos que es lo que hace Jimmy. Ajá. Y esto tiene el mismo respeto que cualquier otro empleo porque igual tardo todo el día en lo que hago y si no le llevo yo el lonche a mi mujer, pues qué va a comer, ¿no? Eso es verdad. Ajá. Eso es verdad. Bueno, y Gordon, ¿puedo decirte Gordon o comisario está bien? Gordon está bien, sí. Bien, Gordon, ¿cómo te sentiste hoy con todo lo que hicimos de la policía? Pues muy bien, la verdad, muy contento, excepto con alguno. Tampoco pude tener ojos encima de todos, pero en general, bien, la verdad. Estuvo muy bien la instrucción de todos en el tema de las negociaciones en un robo a tienda. Por cierto, a partir de mañana ya empiezas a jugarte la vida, de verdad, Nicky. Sí, es lo que veo. Va a ser emocionante, voy a hacer algo bueno. Bueno, a mí de hecho hoy me han secuestrado y me han robado, pero… ¿En serio? Sí. Yo también tengo mis días y también… ¿Le robaron? Me robaron 150 libras y las llaves de mi coche. Sí. Joder. ¿Y lo recuperó la policía? Y la leche. Sí, y la leche. Pero igual mañana temprano saldré por leche como si nada hubiera pasado. ¿La policía consiguió recuperar el dinero, Jimmy? No, no ha puesto una denuncia, es lo que estaba hablando con él aquí. No ha puesto una denuncia, es lo que yo le estaba comentando, que debería, que pudiéramos ver el caso. Hay que denunciar, Jimmy. Si no, entonces ¿cómo vamos a actuar nosotros? Pondré la denuncia. No, 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 señor Gordon, por favor. No es necesario, comisario, por favor. No necesito el dinero, señor Gordon. Yo mismo puedo buscar el dinero y trabajar. No, lo que tiene que hacer es llamar a la policía y nosotros nos encargamos. Bueno, pero no es su culpa. Simplemente me robaron y tendré que poner la denuncia y si lo encuentran me devuelven el dinero. Pero no quiero que usted me transfiera el dinero. ¿En favor, hombre? Por favor, no necesito un favor. Con que esté aquí cenando con nosotros es más que suficiente. Perfecto. ¿Y el por qué de la cena exactamente? No me ha quedado muy... Ah, bueno. Es que no me suelen invitar a cenar los cadetes nuevos, la verdad. Bueno, los cadetes y nadie, por lo que me dijo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros venimos de un lugar donde la amabilidad y este tipo de actos suelen ser bastante cotidianos, así que... Ah, cabrón, son muy familiares ustedes. Exactamente. Quisimos invitar al jefe de mi esposa a tener una cena y conocernos mejor. Ya sabe, esto puede ser el principio de una gran amistad. Parrilladas los domingos. Sí, claro. Yo estoy segura que el comisario le encantaría. Ah, ¿sí? Tengo parrilla en mi casa, sí. Y piscina, ¿sí? Muy bien. Es fantástico. Podríamos empezar a mezclarlo y así. Cuando quieran. La próxima vez les invito yo a cenar a mi casa, ¿les parece? Me parece fenomenal. Me parece buena idea. Me gustaría, sí. Igual Iniki conoce a alguna amiga para que usted ya no esté tan solo. Les prepararé mi plato estrella. ¿Cuál es el plato estrella? Lo que quieran por Yasit. Un poco a la antigua. Yo nunca haría eso. Es que la cocina no, no sé, no. No es lo mío. Bueno, en realidad también tendríamos que confesarte que las hamburguesas no las hice yo. Las hice yo. Bueno. Yo las hice con mis manos. Las pensaba hacer él, pero al momento de que lo robaron ya quedó poco tiempo. Tendría el rostro decepcionado. ¿Quién hizo las hamburguesas? Bueno, fueron compradas en un drive-thru, pero no entiendo por qué decirlo, la verdad. Como si lo hubiera hecho yo la cena, vaya. Exactamente, sí. Pero dígame, señor Gordon, no sé, estaría cool que Nicky me dijo que está conociendo amigas y tal vez le presente alguna y podamos ir a cenar todos en una cita doble. Creo que lo necesita. No, por favor. Bueno, que yo lo necesito. ¿Cómo que yo lo necesito? ¿Tú crees que soy yo aquí? Bueno, un hombre de 40 años que vive solo y que está bastante solo la mayoría del tiempo, a lo mejor, y necesita un poco de compañía. Un hombre de 40 años que está de puta madre, en plena forma, siendo comisario de probablemente una de las mejores policías del mundo, ganando dinero, teniendo un chalet de la hostia y un fin de semana, no le voy a mentir, pero uno sí, uno no, salgo un poco ahí a mi bola, pim, pam, que si un bar, que si una copa y digamos, venga señorita, venga conmigo, por favor. ¿Apetece? Sí, no, sí, pues sí. Bueno, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Yo no quiero atarme con nadie, señor Jimmy. No pasa nada, yo también era igual cuando tenía 20 años, la cosa es que ya no tengo 20 años. No, se le ve, se le ve. ¿Cómo que se le ve? Claro que se le ve, que se le ve, que ya no tiene, que no, que no, coño, que es usted una persona madura, amo de casa, con sus plastiquitos en el sofá, muñequito de 350 libras. Ajá, y una carrera universitaria, y además con bastante más cosas que no estoy ejerciendo por el momento, pero que pronto a lo mejor empiezo a ejercer, ya que hoy estuve en dos entrevistas de trabajo. Que no es usted el único que tiene una carrera universitaria, que yo he tomado la carrera de abogado, señor Santoyo. ¡Ah, abogado! ¿Qué tal? Sí, terminamos la cena por hoy, yo creo que ya nos conocimos bastante, ¿no? Ya conocimos el comisario, y usted ya pudo ver un poquito también de nuestra vida, y cómo somos, y conocer nuestra casa, ¿verdad, Jimmy? Ajá, muy agradable. Muy acogedora la casa, la verdad, eh, mi enhorabuena. Gracias. Me alegra mucho. Muy acogedora y muy acompañada. Sí, lo acompaño. Oh, tiene una máquina de música. ¡Sí! Mi máquina de música, me la heredaron. ¡Hostia! Es un rolón. ¿Le gusta escuchar música? Sí, me encanta la música. ¿Qué tipo de música escucha? A mí, BTS. ¿Disculpe? BTS, ¿qué pasa? Usted es... Soy un señor de 40 años moderno, ¿qué problema hay? Entonces, usted es un señor de 40 años. ¿Qué pasa? Comisario de la policía soltero que escucha K-pop. Exactamente, eso es. Bueno, no tiene nada de malo que sea un comisario soltero. No, no pasa nada. Me gusta el rock también. Ah, bueno. Eso ya le pega un poco más. No digo que no le pegue el K-pop, pero... A ver, no es el perfil más común. Cada quien escucha lo que quiera, ¿no? Yo... Yo... ¿Cuántos años tiene usted, señor Jimmy? 35 años. 35, ¿no? Ajá. Estoy en la plena flor de la vida. Pues sí. Sí, pues sí, la verdad que sí. ¿Y usted cuántos tiene, Niki? Yo tengo 28, comisario. Están ahí, ahí. Sí. Unos a los otros pegados. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Me voy a tratar el tema ese de... De la difamación esta. Lo acompaño, lo acompaño. Señor David, ha sido muy agradable verlo. Hay que organizar la parrillada el domingo, ¿eh? Cuando quiera, señor Santoyo. Que tenga una fabulosa noche. Vaya a un bar, unas copitas, y hacer lo que sabe hacer. Mira el muñeco al día. Me gusta el muñeco, sí. La verdad que sí. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, creo que ha salido increíblemente bien, ¿no? Creo que ha salido bien. No veo ningún problema, la verdad. Le he caído bien a Gordon. Creo que eso le va a beneficiar mucho a Niki. ¿Y? Niki estará contenta de que mi plan funcionó de manera correcta. Esperemos a Niki. Mira que compré la comida y aún así no preparé nada y tengo muchos platos que lavar. Imagínate. Al final tomé una buena decisión. Lo hice bien. Qué bueno eres, Jimmy. Que no importa lo que digan. Veo porque ya lo estás haciendo a tu ritmo y lo estás haciendo bien. ¿Dónde estás? Estoy lavando los platos. Deja ahí, lo voy a hacer yo. Siempre lo hago yo. Bueno, pues hoy lo voy a hacer yo. ¿Pasa algo? No, no. Todo bien, con permiso. No entiendo por qué la actitud. ¿No entiendes por qué la actitud, Jimmy? No entiendo. Creo que salió bien. Tal vez en algún momento él se puso algo personal y yo también. Y cabe recalcar que tú también te pusiste un poco de su lado en el momento en el cual comenzó a recriminarme de por qué no tengo un trabajo tipo que acabo de conocer. Mira, Jaime, yo no me meto en tus cosas. Así que te pido de la misma manera que tú no te metas en la mía. Jamás te he puesto un pero. Así que... Ahórrate... Todo lo debe, por favor. Déjame hacer a mí mis cosas. Ok. Yo pensé que lo había hecho bien. Ahora resulta que no. ¿Sí? ¿Puedo pasar? ¿Pasa? ¿Sí? También recuerda tus cosas, dejarlas en tu habitación. Sí. Voy a guardar el muñeco. Lamento que si en algún momento le pude decir algo un poco directo a tu jefe, pero él también creo que entiendo lo que dices. No es un mal tipo, pero es demasiado directo y tienes que entender que tal vez hoy no tuvo el mejor día y han pasado cosas y... Bueno, todos tenemos malos días, ¿no? Jimmy, pero es que no es cosa de un solo día. ¿A qué te refieres? Está bien que... Te dediques a la casa, pero también puedes hacer más. Sabes que estamos muy apretados con el dinero y aún así, como quiera, decidiste gastarlo en el motor. No era necesario. El motor era necesario. No, el problema es que eres demasiado bueno y te cuesta decir que no. La gente se aprovecha. Y ahora ya se nos fueron, ¿qué dijiste? Cuatro mil, ¿no? Cuatro mil. Cuatro mil libras en eso. Que sabes que no nos hace bien perder cuatro mil libras ahorita. No tenemos el dinero para eso, Jimmy. Niki, lo de que no me metan tus cosas, simplemente a qué va. Dices que no te metes en mis cosas, pero ¿qué son mis cosas? ¿Ir a comprar leche? ¿Llevarte el lunch? O sea, ¿te das cuenta que si de alguna manera quiero involucrarme más a tu vida es porque a lo mejor yo no tengo mucho en qué enfocarme? Bien, ¿y ese problema es mío? No, Niki. ¿Ya te puse a traerme el lunch y a ir a comprar las cosas? No, Niki. ¿O es la alternativa que hay? ¿Quieres que también lo haga yo después de trabajar? No, Niki. Pues eso, me voy a ir a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te vas a quedar acá? Sí, me quedaré esta tarde. Bien, bien. Buenas noches, descanse. Buenas noches. Me ha caído usted bien, Jim. Si necesita algo, no duden en pedirlo. Gracias por la cena. Y aún así, me llevé el regalón de la vida. Hay mas sin silencio. No. Ah... Ay, me quedé dormido acá Buenos días Se lava los dientes y la cara Buenos días Creo que te debo una disculpa de ayer Tal vez no tuve la actitud correcta con Gordon Pero si de algo te sirve me has escrito en la noche antes de dormir Dice, me ha caído usted bien Jimmy Si necesita algo no dude en pedirlo, gracias por la cena Bien, yo también te ofrezco una disculpa Creo que lo que te dije no estuvo bien, haces lo posible Y soy consciente que estás buscando trabajo, solo que no lo consigues Estoy haciendo lo que puedo, te lo juro ¿Cómo te fue en las entrevistas? ¿No terminaste de contarme? Bueno, déjame me arreglo y de camino a tu trabajo te voy contando Bien, me parece bien Dime Que te ves bastante bien Listo Vámonos Entonces, ¿estás bien? Sí ¿Tú estás bien? Yo estoy bien Solo preocupada de que ese señor no quiera despedirme porque no le gustó la cena Me ha escrito y se le ve contento Creo que nosotros lo vimos peor de lo que fue ¿Sí? Eso parece Acabo de escuchar a una señora gritando Sí Debe ser mi Sema Su novio está de visita No creo que mi Sema ni... ¿Sí? Sí Ayer lo vi ¿Mi Sema tiene novio? Jamás pensé que esa señora fuera a conseguir uno Tiene 22 años el novio Dios mío, eso no es un novio O sea, debe ser el primo o algo Dame un segundo Sí Corazón ¿El coche? Sí Mi amor Está justo atrás Bien, excelente Me encanta esta nueva... Que se estacionen solos Y que no abran también, me gusta Dame un segundo, lo arreglo Mierda Acabo de romper el vidrio Dame un segundo Lo arreglaré Ahí está Iré al taller saliendo de... Tengo dinero Aún hay de los ahorros Fue mi culpa No te preocupes Bien, cuéntame cómo te fue en las juntas Bueno, la primera era un estudio de televisión Aparentemente querían contadores y un montón de cosas Pero la verdad es que ahí me gustó más la parte creativa Tal vez pensé que ocuparían un escritor Resulta que cuando voy Querían un escritor pero de reality Y este tipo de cosas Tipo fiesta Yo no me apasiona mucho ¿Sabes? Bien, entonces tuviste la oportunidad de decir Pero no te gustó Por el momento ese no me gusta Ok, ¿y la segunda? La segunda opción es un tipo que está iniciando una empresa de management Y de fashion Y no sé qué Y necesita un contador Y ya le dije que cuando ocupe algo Me busque Así que Por esa parte creo que ya tengo algo ¿Nikki? ¿Nikki? Está en un bug Ok, ahora sí amerita la ida al mecánico Mierda, está cerrado ¡Eh, sí hay! A ver, caballero Buenas tardes Disculpe, necesito que repare mi vehículo Vale, pero una cosa Lo primero Sí Yo no se pregunta Si estamos disponibles Porque como ven No estamos vestidos de mecánicos Y segundo No puedo meter el vehículo Así como tal Pensé que estaba abierto Vi la puerta abierta Y pensé que estaba abierto Una disculpa en verdad Nada, no se preocupe Bueno, volveré luego No, no se lo convenio Me lo encargo Ah, ok Gracias Es algo grave lo del coche Mi esposa me está diciendo Que vaya por ella Ah, muy bien ¿De parachoques? Sí, fue solamente un pequeño choque Y problema con la ventana Increíble Se ve genial ¿Me envía factura? Sí Perfecto Ay, Dios mío ¿Se encuentra bien? ¿Está acostumbrada a que su coche Tome tantas revoluciones? No, está perfecto No, está perfecto ¿Mi número? Su nombre Ah, Jaime Santoyo Ahí está Listo, pago realizado Muchas gracias, señorita Nada, gracias a usted Hasta luego Chao Recién salido del taller Puta madre El punto está marcado en el GPS Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Amor Dime ¿Estás bien? ¿Seguro? Acabas de arreglar el coche ¿No? Bueno, según Tu cara ¿Qué? Amor ¿Estás bien? Sí Sí Te dejo en el trabajo Te ves preciosa hoy Muchas gracias, mi amor Hazme un favor Y déjame rápido En peluquería Y en tienda de ropa Está todo aquí enfrente Bien Que me han dicho Que tengo que ir Con el cabello recogido Y definitivamente Esto no es recogido Ahí está No me tardo nada, ¿ok? Ya espero ¿Puedes manejar con más cuidado? Eh, no sé Qué me está pasando Pero es que En el taller Ve, haz tus cosas Voy a ir rápido A un garaje No tardo nada Nicky 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 ¿Quién es este? Aléjese Nicky Por favor, caballero Le pido que se marche Puede ser Nicky Señor, por favor Nicky Si eres tú No me está gustando la broma Y no me gusta tu nuevo tú Nicky Nicky, por favor Nicky Ah, Nicky Au Ayuda Llamo a la policía No, no le Tú eres la policía Tú dale Acabas con él Au Llamo a la policía Ok No te preocupes Llamo a las autoridades Me pegan Ayuda Jimmy Listo He mandado una alerta policial Ah, amor ¿Qué pasó? No lo sé Solamente toqué el claxon Y el tipo salió enojado ¿Cómo vas a solo con el claxon? Es lo que hice No hice nada más ¿Pero cómo va a pasar eso con el A? Pero salgo No, ¿qué quieres que haga? Ya llamé a la policía Listo Creo que ya está Aparcado ¿Está muerto? Bien No lo sé Tal vez Un poco ¿Llamo a la ambulancia? Sí, tal vez Mientras me voy a peinar Pero si me ven junto al hombre muerto ¿Van a sospechar de mí? Bueno, él empezó, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy Listo, corazón Es difícil encontrar Dónde comprar ropa aquí Sí Es complicado Es muy complicado Además En todas las tiendas Es diferente No lo entiendo por qué Tranquila ¿Lista para tu tercer día de trabajo? Tercer día de trabajo Así es Cuéntame Ah, hoy Hoy vas ya a empezar con lo otro, ¿no? Con los atracos y eso Sí, hoy arriesgo mi vida Como dicen Cariño, lo harás fenomenal El segundo trabajo que fuiste a ver Ah, sí Bueno, el chico Va a montar una empresa De management Y fashion Y no sé qué es esto y lo otro Yo ya hablé con él Y le voy a ayudar Con la parte contable Así que Cuando él necesite ayuda Me va a llamar Así que No es un trabajo fijo ¿O sea, ya tienes trabajo? No, porque no es fijo Y trabajo en casa Pero Ya es algo Bueno, sí Es algo Muy bien, muy bien Me da gusto, mi amor Qué bueno que pudiste conseguir algo Gracias Al igual no es No es fijo Pero Ya irás consiguiendo tu dinero Efectivamente, cariño Las cosas empiezan a abrirse Bien para Jimmy Santoyo Justo lo que queríamos Muy bien Me da gusto Corazón En tu trabajo Ten mucho cuidado En verdad Sé que hablamos de esto Cuando entraste a la Academia Pero Por favor No arriesgues de más Sé que eres valiente Pero Trata de ir lento ¿Ok? Ok Sí, lo haré con cuidado Porque igual A pesar de que he estudiado mucho No me termino de sentir segura Tengo muchas cagazones todavía Me preguntan cosas Y no las sé Es como si estuvieran En un constante examen Pero bueno Entiendo Es lo que siempre he querido Eso es lo importante Que estás en donde quieres estar Exacto Y contigo Que también es muy importante Me estás haciendo llorar No llores ¿Por qué te ibas a llorar? No llores De felicidad Porque esto está muy bonito Ayer discutimos Y hoy ya estamos bien Y Me acabas de decir Algo muy lindo Sí Es porque yo te amo mucho Y quiero que estemos bien Y lo de ayer ¿En serio? Sí, claro Yo también te amo a ti No, pero no Cielo, no llores Pero es de felicidad Es de felicidad nada más No, no No me vayas a hacer llorar a mí también Pero no estoy llorando de tristeza Estoy llorando de felicidad Lo sé, mi amor Pero no tendrías por qué llorar Estamos juntos Es lo que importa Sí, pero eso es lo que me tiene feliz Te tiene feliz que Estemos bien Ajá Bien Tú, tú tranquilo Que lo de ayer Fue una pequeña discusión Ya arreglada Ambos explotamos Tú no tenías buen día Yo estaba estresada Y bueno, cosas suceden Pero estamos bien Ajá Te quiero Yo a ti más, Cielo Te amo mucho Un buen día Te traeré el lonche, ¿ok? Ok, te aviso cualquier cosa Adiós, Cielo Adiós, cariño A ver Ok Nuevo día Nuevas oportunidades Esperando al alcalde Pasan cosas ¿El alcalde está en el meeting? ¡Es el meeting del alcalde! Iré al meeting del alcalde No me lo puedo perder Le iba a gritar que su madre es una yegua Pero, ¿dónde es, loco? Es como por acá ¿Y este silencio? Es la reunión más extraña He visto en mi vida ¿Mi coche? ¿Mi coche? Ay, Dios mío ¿Y mi coche? Lo he cerrado, ¿no? Ay, no puede ser cierto ¡Ay, no puede ser cierto! Disculpe, oficial Creo que me han robado el vehículo ¿Qué vehículo era? Era un coche rojo Un... Se llama astereotype El modelo Cuatro puertas Color rojo No, ese no era rojo ¿O sí era rojo? Sí, creo que yo conozco Lleva neones de color rosa No ¿Me dijiste algo? Eso no era No, creo que yo conozco más mi coche Y era rojo Y no tenía neones Es un coche normal Mira, otro que se viene detenido Y va a haber fiesta Ahora iremos a buscar su vehículo Ah, gracias Yo me quedo aquí esperando No se preocupe Listo Era en el color rojo Sí, sí, sí Usted Yo me quedo acá Hasta que aparezca mi coche ¿Ok? Si me dices un nombre Puedo ver A ver si está registrado El vehículo Sí, debe estarlo Mi nombre es Jaime Santoyo Alentea terrorista Eh, póngase a cubierto, señor Luego la lloro Si lo cometo ¿Ataque terrorista? ¡Ay, Dios mío! ¡Corra! ¡Hay un ataque terrorista! ¡Corran! ¡Corra! Por favor ¡Me lleva! ¡Ay, Dios mío! No, no, no Ven conmigo Corra, arranque, arranque ¡Hay una bomba! ¡Hay una bomba! ¡Hay una bomba! ¡Y está aquí la bomba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! ¡Corra, corra, corra! ¡Pues corro, corro! ¡Hay un ataque terrorista! ¡Lo escuché! ¡Mío, bájale, bájale! ¡Que te va a dar un infarto ahí, mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Por cierto, señor ¿Qué? ¿Está bien o qué? Bueno, es que mi coche desapareció Y ahora hay un ataque terrorista Pero, ¿seguro que no hay un ataque terrorista? Sí, escuché a un policía decir Hay un ataque terrorista Póngase a cubierta ¡Oh, Dios santo, bendito! ¡Joder, virgen! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mi esposa es policía! ¡Ay! ¿Ah, sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, yo acabo de ir a comer Sería por una chica A recogerla! ¡Ajá! 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 ¡Tenía cabello café! Mío, mío, cálmate Que los infartos no avisan Cálmate ¡Amor! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Hay un ataque terrorista! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Amor! ¡Hola! ¿Mi amor? ¿Qué pasó? Sí, hay un ataque terrorista En lo del alcalde ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Pero estoy aquí! ¡Huye! ¡Huye! Yo escuché a un policía Decir de un ataque terrorista ¡Nikki, huye! Ok, ven el coche Y nos vamos juntos ¡Me robaron el coche! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en un taxi ¡Huyendo! Sí, me voy a comprar un coche ¿Es en serio? Yo también estoy en un taxi Pásame tu ubicación Estoy en el concesionario Aquí te veo ¿Podemos pasar por el concesionario? ¿Estamos aquí en el concesionario, señor? Sí, por favor ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Me va a pagar la factura, supongo? Por supuesto, por supuesto ¡Dios mío! ¡El chico de la cura Que no se baje, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! Muchas gracias Necesito que me digas su nombre Para poder... Mi nombre es Jaime Santoyo ¡Qué bonito nombre! Me gusta Gracias, gracias A ver, un segundito Bueno, la cosa está en que aquí No busqué el precio Sino simplemente salvarme Señor Y la calidad de servicio, por supuesto Exactamente Es un gran tipo Y tiene una gran calidad de servicio He pagado Muchas gracias, eh Gracias a usted Que Dios se lo pague Hasta luego ¡Ay, estás bien! ¡Ay, estás bien! ¡Dios mío! Yo estoy bien, mi amor Pero, ¿qué pasó? No entiendo ¿Qué pasó? Escuché a un policía decir Hay un ataque terrorista Póngase a cubierta ¿Y cómo mierda llegaste aquí? En ese taxi ¿Necesitan ir a algún otro lado? ¿Necesitamos ir a algún otro lado? Filemón nos puede llevar Creo que sí Filemón, sí Vamos a ir a un garaje En el que creo que pudo Estar el coche Súbete adelante con él, por favor Si quieres subir los dos atrás Y activo el modo Bueno, mejor no lo activo a ese modo ¿Cuál es el modo? Modo sexo activado No, no ¿No le desactivo? Estamos bien, gracias Modo sexo desactivado Perfecto Es que el taxi tiene varios modos Modo drift Modo ninja Modo tranquilo ¿Y qué cambia, por ejemplo? Activar modo drift Vamos drifteando Yo preferiría activar el modo taxista normal Modo taxista normal activado Gracias Lo tenemos activado, señor Así vamos pisando huevos Pero llegamos sanos y salvos No, no tan lento Yo creo que serviría un poco más rápido ¿Modo fórmula 1? Sí, claro ¿Modo fórmula 1? No, no Pero Ok Está bien Está bien Así, así Es que a ver Os tenéis que poner de acuerdo Yo, yo Modo 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 a parar Dejar aquí No, no Acá no Tenemos que ir hasta otro Hasta otro garaje Hasta otro Vale Sí El que está en el mapa ¿Qué modo? ¿Qué modo? Modo cohete Ya hemos llegado Muchas gracias, señor taxista Es usted maravilloso Cuando necesiten taxi de confianza Filemón para servirles Venga, Filemón Gracias, Filemón Hasta la próxima Adiós Adiós, hasta luego Es increíble Filemón no cobra Filemón, una cosa Olvidaste cobrar No pasa nada, Filemón Muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Jaime Santoyo Jaime Yo soy Filemón A ver Para la factura Sí Filemón, el taxista más molón ¿Cómo? Dijo Filemón El taxista más molón Es lo que dijo Sí, así Sí, eso dije Sí Guau, sí que eres muy molón La verdad Nunca había conocido Un taxista que tuviera tantos modos Es molón No modón Ahí está Bueno, también puedo ser El taxista más modón Son 300 libras Por 200 ¿200, no? ¿200 por este trayecto? Señor Jaime Es que lleva llevándome a mí Desde hace mucho Señor Jaime No está en mi mano Es que si no les hago pagar esto Me van a echar los taxistas Ahí está pagado, Filemón Gracias De nada a ustedes Adiós Cuídate, Filemón Cierda Cariño El coche Sí fue robado Aparentemente Ay, Dios mío Está en la calle Y Bueno, no sé qué hacer A ver, para empezar ¿Terminó el mítin? ¿O aún no? No lo sé Yo simplemente escuché Bueno, había mucho escándalo Había niños gritándole al alcalde Que viva la droga Y luego Escuché a un policía Porque estaba hablando De mi coche con uno Y el policía dijo Hay un atentado terrorista Póngase a cubierta Así que yo me subí a un taxi Y huí ¿Y no le pusiste candado al coche? Creo que sí Bueno, pues aparentemente no Si no estaría aquí ¿No? Bueno, a lo mejor Niki lo que pasó Fue que alguien se robó el coche Forzando la cerradura Ah, puede ser, sí Pues hay que meter otra denuncia Ya llevas racha de denuncias Que dejar en la policía No sé qué hacer ¿Y ahora en qué voy a andar? Pues ahorita nos toca pie Lamentablemente ¿Y si le llamamos a Davey? ¿En verdad piensas Que va a ser buena idea Llamarle al comisario Para que venga por nosotros? ¡Davey! Hola, Davey Davey Pasó algo Me acaban de robar el coche ¿Te han robado el coche? Me han robado el coche Hablé con unos oficiales Pero como que No tienen nada claro Quería ver si tú podías Poner un poco de presión En la situación Y venir por mí ¿Ves? Lo sabía Digo, no lo sabía Porque yo No, a ver No, no sabía lo del atentado Escuché a un oficial Diciendo que iba a haber un atentado O sea, un oficial me avisó Que iba a haber un atentado Y que me pusiera cubierta Y yo dije Hay que huir Y la gente me empezó a mirar mal Porque creían que estaba mintiendo Creo que ya había empezado el atentado Quiero aclarar que No creo que el oficial Estuviera involucrado en el atentado Ni yo tampoco lo estoy Es algo que quede muy claro ¿Ok? No soy un terrorista No vengas por el ayuntamiento Vale Si estás por aquí cerca No pases por aquí Porque acaba de explotar una bomba Y hay un agente herido Ay, Dios mío Ay, qué bueno que Nicky no fue Muy bien Pues ¿Dónde estás? Estoy en un garaje Te envío la ubicación Vale, venga Bye El atentado sí pasó ¡Lo sabía! Te salvé Cariño Sé que te gusta mucho el césped Pero No sé Es un poco extraño Te dejo sola ¿Ok? Creo que el comisario acaba de chocar Sí Ok Baby Hola Comisario, ¿cómo está? Mal ¿Por qué? Acaban de atentar contra la vida de uno de nuestros compañeros Lo sabía Yo avisé Un artefacto exclusivo ¿Y solo dañó a alguien? ¿Solo a una persona? Solo a Zen, sí Podemos desalojar a los demás Pero justo explotó el artefacto Y pilló a Zen de por medio Ahí lo están trasladando al hospital Lo lamento mucho, en verdad Hablando de jaleo Ahora va a haber un poco más Ya que mi coche fue robado Aparentemente No, no tengo idea Simplemente fui al meeting Creo que lo dejé abierto Creo que sí Y lo dejé abierto La pregunta es ¿Qué podemos hacer, David? Ir a la grúa Y a ver si con un poco de suerte Lo han encontrado, ¿sabes? ¿Y dónde está la grúa? Tengo una idea Bueno, si de un día excelente De trabajo, ¿qué? Lo que podríamos hacer Sería poner a todas las patrullas A buscar mi coche No, no, no deberíamos Ahora mismo imposible No creo que sea fácil Mira a ver si lo puedes sacar aquí Qué raro Pensé que un día Un segundo Hola, sí Hola Sí Hola Sí, sí, hola ¿Con quién hablo? Hola Hola, soy Julen ¿Es usted Jimmy? Sí, sí Ah, es que he visto tu anuncio En Twitter ¿Es usted contador? Sí, soy contador Cuénteme Cuénteme tú ¿No es contador? Que quería, no sé Cuénteme algo Esto Soy contador de contaduría pública De finanzas Soy contador de Ah, vale, vale Pensé que contaba cosas Es que estaba solo Y digo, bueno Me deberías de sacar el coche Bien Pues no, gracias Hasta luego Hasta luego, perdón Puse un tweet diciendo que soy contador Y me llamó un imbécil Para decirme que si le contaba algo Ay, no ¿Dónde está la grúa? Eh, buena pregunta Déjame revisar Eh, ¿sabe usted dónde está la grúa en específico? El asistente Bien, bien, un segundo Bien, gracias, David Cariño, voy a dejar la basura y la leche para luego Igual hoy tal vez no te pueda traer el lunch No te preocupes, mi amor Parece Bueno, sí, está bien No te preocupes Ahorita yo consigo algo Hay un amor Que no es vendedor ahí adentro Es que me robaron el coche Sí, lo he visto Me he enterado desde el momento que pasó Necesito que suba a la recepción Y gestione Hay un hombre mascarado Buenas Que gestione un robo de vehículo Por favor, una denuncia por robo de vehículo Hola ¿Por qué tenías una máscara? Porque me voy a poner una bomba aquí Eh, David ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Usted fue al que se posee en el ayuntamiento Sí, quería unos followers en Twitter Y me he detenido por eso ¿No sería usted el... No tendría ninguna relación con el atentado, ¿no? Puede ser ¿Cómo? ¿Cómo que puede ser? Sí Me cago yo Díjame a mí Claramente Filomeno Soy Filemón, Filemón Filemón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Han detenido a este hombre aquí? Sí Creo que iba a poner una bomba Ey, escúchame ¿Qué tienes corruptos, perros? Que sepas que tienes derecho a un abogado Lastimosamente no conozco ninguno No está detenido, así que no tiene ningún puto derecho Vamos Ah, bueno, pues me despido, entonces No, yo no le hice un favor porque él me pagó Tengo derecho a un abogado A ver, pues eso es cuestión de la gente en cuestión que hizo eso Pero es lo que le repito La verdad es eso Y otra cosa es que usted dé servicio de transporte Sin estar legalizado Mi amor, te vas a quedar aquí haciendo esto, ¿verdad? Sí Voy a ir a revisar unas cosas a la casa Y te veo en la noche, ¿ok? Ok Vale, te amo mucho, con cuidado Te amo Le voy a decir algo Se va a quedar solo en palabras Le voy a hacer una promesa Pronto voy a abrir yo aquí una empresa de Uber Y le voy a tumbar el negocio Madre de Dios De verdad, lo que hay que oír Legalmente Pero si no, ¿no? A mí, a mí Listo, perfecto Pues pase conmigo, por favor Gracias Mucho gusto, Jaime Santoyo Yo soy Guzmán Para servirle, un gusto Un gusto Mi esposa trabaja acá Es Niki Santoyo La cadete Ah, sí, cierto La conocí hoy Sí, sí, sí Una mujer estupenda Bien, puede sentarse si quiere Muy bien Discúlpeme las formas Este Venimos de que haya habido Pues digamos un Un atentado Sí, sí Lo sabía Sí, problemas en el ayuntamiento Bien, dígame Este ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo pasó el robo? Bien, resulta que fui al Meeting del alcalde Y Mi coche Lo dejé ahí Creo yo que lo cerré El problema fue Que hace unas Bueno, de hecho ayer Alguien me robó Las llaves del coche Entonces a lo mejor El tipo Con las llaves Abrió el coche Y ahora mi coche Está circulando por la ciudad Necesito mi vehículo Porque tengo que ir A comprar leche Y Tengo que ir A traer un lunch Y Tengo Tengo mucho que hacer El día de hoy A lo mejor Alguna que otra Entrevista de trabajo Así que Es una estereotipe Rojo Cuatro puertas Estereotipe Deje que apunto Un estereotipe Rojo De cuatro puertas Pues listo Voy a llamar Al depósito A ver si Si saben algo Si no dejaré Su Su denuncia Puesta A ver si algún Compañero Pues logra Ver el coche O tal vez Pues ya estén llamas Quien sabe Si lo usaron Para un atentado Ay no Pero Pero no tengo un seguro Dios mío No se preocupen El peor de los casos Si mi esposa Se entera De que Ay Dios mío Ok Vamos a hacer una cosa Voy a ir yo A dar una vuelta Y a lo mejor Y me topo algo O a alguien O No sé Me llaman Un segundo Listo Jaime Santoyo Hola Hola Muy buenas Hola Sí Buenas tardes Hola Porque estoy Escuchando Yo no sé Porque estoy Escuchando Como una ardilla Hola Si un ratón Yo no soy Un ratón Soy un humano Lo puedo prometer Demuéstralo Hola Yo estoy Completamente solo Le llamo Le llamo otra vez Llame ¿Sí? Hola ¿Ahora sí? Ahora sí Le prometo Que en verdad No soy Ninguna ardilla Ni algo así ¿Han encontrado Mi coche? Imagínese usted Que llamo a un contable Y me aparece De verdad Qué mal servicio Buenas tardes Mi nombre es Jimmy Santoyo Jaime Cuénteme ¿En qué le puedo ayudar? Ya lo sé Lo he leído en el anuncio Claro Estoy en recepción Señor Santoyo ¿De acuerdo? Sí, sí Gracias oficial Perdón Es que estaba en comisaría Porque me han robado El coche el día de hoy Estaba viendo Que no fuera el coche Que usaron Para un atentado terrorista Hacia el alcalde Yo no estaba encargado De esa seguridad No soy agente Sí, sí Por eso Pensé que me estaba Llamando un oficial Para decirme Que lo habían encontrado Pero por lo que veo No Cuénteme Caballero ¿En qué le puedo ayudar? Me gustaría verle ¿De dónde se encuentra? Ah, claro Lo podría ver Es para un tema De la contabilidad ¿No? Sí, soy Me dedico a Albino Albino, sí Albino Ah, Albino Perfecto Lo podría ver en mi casa Y ahí podríamos hablar Sin duda alguna No tengo una oficina Creo que en mi casa Podría ser Si está cómodo con eso No tienes físicamente oficina O tienes No, no tengo oficina O sea, tengo una oficina En casa Básicamente hago Homework Por si Escuche ¿Y qué quería usted? ¿Cómo que ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere? ¿O qué me llama? Eh, caballero Usted ha llamado A mi número Para un contable Y eso soy yo Un contador Para Oh, es cierto Sí, es cierto Quería contratar con un contador Qué casualidad Escuche ¿Dónde le veo? Eh, si me escribe por WhatsApp Le envío la ubicación Lo más pronto posible ¿Cuál? Eh, el mensaje Eh, usted no maneja WhatsApp SMS Eh, SMS Perfectamente Sí, vale, bien Pues le envío un mensaje ¿Ok? Perfecto Le enviaré mi ubicación Cuando llegue a casa Excelente Ahí le veo Muchas gracias Adiós Ah, mierda Ahora necesito un taxi Para ir a casa El... Aquí está Fil... Filomón Filemón Eh, Filemón Filemón Necesito un taxi ¿Me podrías llevar? Sí, por supuesto Gracias ¿Qué hago? Vale Toma, te doy mi teléfono Yo antes sí que he venido A la tienda de asmas Con la intención De comprar un bate Pero no me lo han querido Con vender Bate que bate El chocolate Eh, muy bien Pásame tu contacto Ahí está ¿Lo has recibido? Filemón del Pozo Sí, Filemón del Pozo Ese soy yo Muy bien, Filemón Muchas gracias Ay, Dios mío Cada vez tengo más números Digo Sí Perfecto Ahí está Gracias, Filemón Estaba gratis Un placer, eh Muchas gracias Estaba gratis Escúchame una cosa ¿Sí? A partir de ahora Cuando necesites un taxi Esto que queda entre tú y yo Ajá Mándame un mensaje privado Para que no se entere la jefa Porque si te entera Que lo mandas por la aplicación de taxis Tengo que cobrarte, ¿vale? Como me has caído bien Pues no te voy a cobrar Me mandas un mensaje privado Y listo Te mando un mensaje Te voy a escribir ya mismo Y... Ahí lo tienes Me están llamando Vale Por cierto Llevas un... Un flow con este outfit Que naveas, tío Hasta luego Bye, Filemón Adiós, Jaime Un abrazo No necesitas ya Al camino voy No puedo esperar Al camino voy Salir de casa Hola Buenas tardes, caballero Buenas tardes Eh... Iba a sacar la basura ¿Me da un minuto Y la dejo en el contenedor? No Muy bien Eh... La dejó No te lo esperaba Que si hombre Tira la basura Ah, ok Vengo en un minuto ¿Te imaginas que no te dejo? Ahora sí Disculpe la tardanza Pase, por favor No se preocupe No se preocupe Sí, adelante Pase Eh... Disculpe ¿Cuál era su nombre? Pegue un saltito Anda Ahí ya está Eh... ¿Me ve usted Con una enorme bolsa De basura en mano? Es que creo que me ha quedado De basura aún Sí Eche la basura ¿Quiere que le ponga algo? Eh... ¿Disculpe? Si quiere que le ponga algo Un café, un té, algo Eh... Creo que usted también Necesitará salir Y volver a entrar Porque le veo... Creo que sí Vamos Sí, vamos para afuera Sí, vamos Ahora sí Basura muy tirada ¡Oh! Hombre, estaba buscando Sí, sí, sí Simplemente fui a tirar la basura Como le comenté Sí, hay un señor también Que ha bajado la basura Debe ser del segundo Eh... Soy yo Soy yo el mismo caballero El cual ya entró a su casa Pero tenía que tirar Unas cuantas cosas Eh... Por favor Acompáñeme ¡El mundo es un pañuelo! Sí Sigue adelante Pase A lo mejor es un viejo Que está muriendo Y está senil No lo sé Ahí está Ah... ¿Señor? Sí, ¿cómo está, doctor? Mire Vengo por lo del lumbago Primero que nada ¿Ve un salto? Sí, a usted también Le veo un poco bombarito Creo que tendremos Que salir nuevamente los dos No, le veo bien ahora Yo le veo a usted Como si estuviera cayendo Del cielo y es hermoso ¿Y ahora? Ahora lo veo literalmente En el suelo Y ahora lo veo Creo que bien Muy bien No Vuela Vuelo Pues ya dejo de volar Mira Muy bien Sigue volando Mejor Yo diría que salga Y vuelva a entrar Sí, yo diría que no vayamos Sí Pero vuelva a entrar Eh... Me gusta mucho su consulta Gracias No es una consulta Es mi casa Oh, es verdad Sí Me lo ha dicho antes Sí Bueno, primero que nada Me presento Mi nombre es Jaime Santoyo Y bueno Como vio en la publicación Soy contador Usted Es un contador Sí ¿Cuál era su nombre? Disculpe Mi nombre es Troy Troy mi nombre Sí Troy Golding Troy Golding Bueno Más o menos Bueno Es un placer Señor Golding Dígame ¿Cómo le podría Ayudar? Oh, sí Aquí fuera Bueno Yo diría que entremos Pero usted ha dicho Que quiere estar acá No, yo quiero entrar Ah, por favor Le acompaño adentro Ahora le veo Perfectamente Ahora sí que da gusto Pase, pase ¿Quiere tomar algo? Es mi casa ¿Quiere tomar algo? Ah, pues ya que insiste Sí Póngame Un agua con gas Agua con gas Por supuesto Sí Mira doctor Vengo por lo de la reuma Dios mío Le repito nuevamente Señor Golding No soy un doctor ¿Está usted bien? ¿Se encuentra bajo el efecto De algún Narcótico O de alguna bebida Adulterante? Bueno En verdad no Le he pedido agua con gas ¿Me quiere usted drogar? No, no, no Por favor No, no Todo aquí es legal Soy un tipo común y corriente Acompáñeme Siéntese aquí en la sala Sí Me siento en algún lugar Aquí Sí Mira que televisión plasmática Gracias Sí Es una tele que Estuvimos ahorrando con Nicky Ya que nos gusta mucho ver películas Y Me gusta Ver ¿Con quién? Nicky Mi mujer Nicky Tú Ah, eso tiene usted Que está usted casado ¿Eh? Así es Felizmente casado Yo también Fíjese Mire mi mano ¿Ah, sí? Sí, pero bueno Falleció Ay, Dios mío Lo lamento mucho Sí Sí, lo sé Lo siento mucho La verdad Yo también ¿Qué te voy a decir? Es mi mujer Claro, que no voy a sentir ¿Te imaginas? Sí, claro Yo también lo sentiría Sí, sí Era mi esposa Yo estaría fatal Yo la verdad es que nunca he perdido a alguien Así que no sé Qué se siente Ni sé qué decir Pero Veo que es un tipo Con mucha fuerza Y muy contento Así que creo que lo maneja bien El hecho de que su mujer No esté viva Ay, Dios mío Sí Sí, no De hecho Está bien muerta Sí Por desgracia Pero ya que lo va a repetir tantas veces Pues No, en verdad Tengo un No suelo hablar mucho Con Dígame Caballero ¿En qué puedo ayudarle? ¿Y cuál es la oferta de trabajo? ¿O en qué necesitan Mis servicios? Sí Puede usted alzar un poco la voz Escucho bajito Si no me quedo aquí de pie No Ya alzo la voz Estoy en este ¿Le parece bien si hablo con este tono de voz? ¿Qué? Pero por favor Siéntese en el sofá ¿Qué? Que esté el plástico puesto en el sofá No significa que Me voy a quedar así ¿Qué te parece? Bueno Por eso está el plástico Porque uno nunca sabe A quién recibe en su sala ¿No? Cuénteme caballero ¿En qué puedo ayudarle? Es verdad Tiene plástico De primera jalita Sea judío profesional Auténticamente Hostia Lo ha dicho alto esto ¿Verdad? ¿Lo ha escuchado? ¿No? Bien Entonces Todo bien No ha dicho nada ¿Qué se cree usted? Perfecto Deje entrar un poco Bien ¿Por dónde íbamos? Sí No íbamos por ningún lado No íbamos por ningún lado Porque creo que usted insiste En que soy un doctor Y ya le he repetido Un Contón de veces Que no lo soy Bien Estupendo Entonces ¿Es usted el contable? ¿Es verdad? Sí Le voy a decir una cosa ¿Vale? Ajá Escucho Uy que bien Mire fíjese Con paciencia Todo se consigue Sí Solamente costó Unos cuantos minutos Que usted entendiera Que se podía sentar En el sillón Y tú Como puedo ver Tiene usted Un montón de clientes No tiene tiempo ¿Verdad? Tuche Bien Lo que le iba a decir Caballero Estoy buscando Una persona Que me lleve Las cuentas del viñedo Ok Tiene un viñedo Sí ¿Cómo lo sabe? Me lo acaba de decir usted Señor Es cierto Es cierto Sí es cierto Un viñedo Wow Supongo Disculpe la molestia La pregunta Pero El atrevimiento Pero le va bien Por lo que veo A ver Un viñedo Es un lugar caro De mantener Que puede dar Un muy buen dinero Es buenísimo Mira como me lo está vendiendo Acepto Sí Bien Genial Entonces ahora trabajo Como contable En su viñedo Bien Se podría decir Sí La verdad es que Mire fíjese Últimamente De los cargamentos Que tengo que enviar Que yo vivo en Irlanda ¿Sabe? En una isla Ajá Entonces Tengo que enviar cargamentos Y entre que me viven Los materiales Y los recursos De la propia Irlanda Y tengo que enviar Los vinos A Londres Con los impuestos Con la fe no del Brexit ¿No? Sí, sí, sí Los impuestos Bueno estoy mucho lío Con Europa Entonces hay mucho impuesto Y mucho arancel Ajá Pues por supuesto Sería un honor para mí Ayudarle con Con el tema De los impuestos Y todo el tema Referente a sus gastos A sus activos A sus pasivos Cree que Creo que en verdad Puedo Puedo ser lo que está buscando Y lo que necesita Señor Le haré una preguntita Tercera ¿Sí? Escuchen bien Lo que le voy a decir Sí, señor Troy Y si yo le digo Que a lo mejor No es vino Lo que vendo Es broma Es vino Hombre Te imaginas Aquí un bucle Nada Es broma Hombre Una bromita Sí Es usted un tipo Muy gracioso Y eso está bien Trabajar con alguien Que siempre está de buenas Y te juega una broma De vez en cuando Pues está muy bien ¿No? ¿Le he contado alguna vez Que estuve En las olimpiadas De 77? No, no me lo ha contado Porque nos conocimos Hace 10 minutos Sí, aparte tampoco estuve nunca Entonces no debe contar nada Claro, entonces por ende Nunca me lo va a contar Porque es como si yo le dijera Sabía usted que Soy alpinista Y no soy alpinista Porque No Tengo un problema en la rodilla Y hacer ejercicios No, no, alpinista Es La gente que escala Vale, puede concentrarse En la conversación Me centro en la conversación Caballero Gracias Le escucho Bien, escuche Usted Bueno, entiendo Quiero saber un poco Su sistema de trabajo ¿Cómo es usted de protocolar? Bueno Perfecto Le puedo enseñar Sígame Sí Avancemos en este lugar Tan extenso Que es su casa Esta es mi casa Aquí vivo con mi mujer Y técnicamente Cuando tengo algo de trabajo Que suele ser muy, muy seguido Suelo hacerlo aquí En esta oficina Hostias ¿Sí? Eso a usted le gusta mucho Viaja mucho usted Bueno, es que cuando nos mudamos Aún no desempacamos muchas cosas Y son cosas que a lo mejor Ya no necesitamos Y se han quedado de acá Somos solamente dos en esta casa No sobra espacio Así que dije Bueno, vamos a meter aquí Todo lo que no necesitemos Y monto una pequeña oficina Está bien ¿Quiere tomar algo? No, yo estoy bien Gracias Yo también Yo también Yo también Perfecto Un segundo Ve dejando el agua con gas Perfecto Pero Creo que le he enseñado ya todo Es básicamente lo que le quería enseñar Así que Si usted quiere que vaya a algún lugar a trabajar Puedo hacerlo desde casa Perfectamente ¿Está todo bien, señor Troy? Sí, sin duda Sin duda ¿Puedo abrirme la cortina para que quede un poco más profundo? Hay una pared justo detrás de la cortina Son cortinas falsas, ¿eh? Sí Tipo listo Tipo listo Es más que nada Imagínate que hay una pequeña pradera Infinita Una pradera infinita Eso haría que mi propiedad valga probablemente el triple Como esta Estaría carísimo el metro cuadrado Sí, sí Eso Bueno, para mí sería mejor Porque venderlo me ayudaría mucho A lo que íbamos ¿Sí? Escúcheme lo que le voy a decir ¿Tiene hijos? No No, no tengo hijos Eh Nicky y yo aún no estamos listos Están casados simplemente Y no han dado el paso a hijos, ¿eh? Bueno, creo que Nicky primero quería terminar de estudiar Y yo directamente estoy tratando de Desenvolverme en mi campo laboral Tal vez Aún soy joven Tengo 35 años Entiendo, sí ¿Y usted? ¿Usted tiene? ¿Ahí? No No, no, usted primero, por favor Sí ¿Usted tiene hijos? ¿Tiene O sea, ya me contó de su esposa, pero ¿Usted tiene hijos? Bueno, digamos que Sí, tengo una hija ¡Ah! ¡Qué bien! Mierda, eso no lo podía haber dicho ¡Me cago en Dios! Una heredera del viñedo A ver No por nada, pero es que mi hija Eh Bueno, digamos que Es de esos padres que a lo mejor Les da un poco de vergüenza Eh No sé O les da miedo Que su hija conozca Hombre, yo estoy casado Y soy completamente fiel No voy a ligarme a su hija Señor Troy No Ese no es el problema Señor Troy Si es necesario Le escupiría a su hija en la frente Para que nunca me vea Jamás Y lo haría directamente en la frente ¿Usted cree que lo haga? ¿Usted cree que...? Sí, sí ¿Usted cree que lo haga? Tengo cara de padre Que yo respeto mucho lo que haga mi hija Es más, creo que es Creo que es Lesbianística Ah, es homosexual Sí Bueno, lesbianística No sé cómo se diría Lesbiana El término es lesbiana Lesbiana, sí, eso es Y creo que le gustan las muchachas Sí, es lo que tiene ser lesbiana Una de las muchas cosas que tiene Efectivamente Entonces lo que le quiero decir es que Usted simplemente esté tranquilo A mí me da igual Yo quiero que mi hija sea feliz ¿Lo entiende usted? Lo entiendo perfectamente Y mataría a cualquiera que no Permitiese esto Yo quiero... Claro A ver En sentido figurado, ¿eh? No tengo... Sí No tengo nada ¿Pero por qué estamos hablando de su hija? Como... Yo solamente... A ver Sobre el trabajo ¿Cuándo empezaría? ¿Cómo empezaríamos? ¿Puedo ir a ver los viñedos? Es cierto, sí Pues mire, ahora tengo una pequeña lesión de lumbago ¿Eh? Ok Pero si quiero usted verlo No le puedo llevar inclusive Es una pequeña isla de Irlanda Cuando usted me diga, ¿sí? Ah, hay que ir hasta Irlanda Sí, pero bueno Es el avión Son unas rolitas, no es nada Bueno, si esto va para largo Y cree usted que es importante que conozca cómo opera la empresa Sin duda alguna podría hacerlo Podría decirle a mi esposa que me voy por un par de días Para ver los viñedos ¿A usted le gusta el dinero? Bueno A quien no Creo que... A ver, soy un tipo el cual tiene sus pequeños ahorros Y trata de conseguir más Pero sin duda alguna creo que necesito un poco más Últimamente pasan cosas Me acaban de robar el coche Y no me quiero ni imaginar que no aparezca Y tenga que comprar uno nuevo ¿Sabe? El dinero siempre es útil Y creo que ahora más que nunca Es verdad, escúcheme Usted simplemente mantenga la cabeza firme Al final Lo mejor Es siempre estar bien de la cabeza ¿Eh? Sí Lo tendré muy en cuenta Mantener la cabeza firme Eso es Escúcheme Le oigo ¿Cuándo quiere usted viajar? ¿Ahora? ¿Mañana? ¿Masado? No sé si puede ir ahora Pero... Eh... Ah, no sé Dímelo tú ¿Qué voy a decir si no soy tú? Si fuera así tú lo diría yo Pero no puedo Tendría que empacar Pero... A ver, denme un segundo Llamaré a Niki Usted llame a Niki Yo observaré esta pared Muy bien Observaré esta pared Tópaca, Dios Sí, que aquí detrás hay una señora ¿Eh? Sabioso Creo que mi mujer en este momento anda ocupada Pero... ¿Qué le parece si vamos mañana a ver el viñedo? No me quiero ir sin avisarle Y mucho menos a otro país Además tengo que empacar Y tendría que arreglar muchísimas cosas Mañana, ¿eh? Sí Mañana Oh, sí, claro Esperaremos un día No hay problema con eso, ¿verdad? Si es extremadamente necesario que vaya ahora Podríamos hacerlo No No hay ningún problema Muy bien Pues mañana será Voy a empacar Y voy a listar cosas antes de irme de viaje Muy bien Por nada Nos vemos Hasta luego Señor Troy Adiós Muy bien Voy a ir a mi cocina A ver si hace falta leche ¿No? Sí Si hace falta leche Me habían robado La leche Hostias Ya me voy Perdona Sí Sí Lo acompaño a la puerta Igual tengo que ir al Badulaque Disculpa Estaba mirando La ventana opaca De verdad Me ha resultado muy curioso Gracias Sí Es una ventana Curiosa No es muy normal Veo que está Sí Es una de las figuras Que acabo de comprar Sí Es de colección Muy exclusiva Es de Space Ranger 69 Space Oh sí la he visto ¿Sí? Sí Soy un gran fan ¿Eh? Yo también Fíjese qué casualidad ¿Cuál es su personaje favorito? El Space El mío es el Ranger Qué curioso ahí No podía ser todo perfecto Sí Algo teníamos que tener distinto Le acompaño a la puerta Señor Sí De hecho ya estoy Ya me ha acompañado Le acompaño a salir afuera de la puerta Ahora sí Muy bien Bien señor Troy Muy bien El apellido De hecho me gustaría guardarlo ya con su apellido ¿Mi apellido? Sí Troy ¿Cómo se escribe? Golding Golding Con G Golding Como sabes la cantante No ¿Me lo puede deletrear por favor? Espera voy Apunta Ajá Go Golding Go Golding Go Golding Con G al final Con G de gárgaras G O U L T I N G Golding Con D Sí D de dedo Y su número ¿Me lo puede repetir por favor? Espera que no me lo sé Apunte Sí Troy Golding Sí Ah no está aquí abajo el número Tres Perdón no lo he dicho Nueve Tres Uno Cinco Nueve Tres Uno Cinco Seis Espere voy a corroborarlo Puede por favor decirme qué número tiene Nueve Tres Uno Cinco Seis Es negativo Es ocho Se ha equivocado Apunte bien Nueve Tres Uno Cinco Ocho Déjeme corroborarlo Es correcto Es correcto Perfecto Señor Golding Pues ya tenemos Todo Así que Nos vemos en unos días Escuche Dígame una cosa vaquero Dígame señor Golding Llámeme Señor Golding Vale Exactamente Es como le he llamado Desde que sé su apellido ¿Quiere que lo haga más acentuado? ¿O quiere que? No, no, está bien Si ya me lo ha llamado Bien Ah, perfecto Muy bien Voy a ir a comprar leche al Badulaque Así que Vete, vete Yo voy a fumar aquí Muy bien Le agradecería que las cenizas No vayan En 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 el pórtico Ya que Bueno Claro Si Las tiraré fuera del porción Gracias Iré por leche Si Si Adiós señor Golding Si Ok Que curioso tipo Pero un viñedo Me voy a Irlanda Ok Escribirle Tengo buenas noticias Creo que iré A Irlanda Por una Oportunidad De trabajo Y allí Hola Hola Buenas Hola ¿Seguía fumando en mi casa? Pero Buenas tardes Muy buenas Muy buenas ¿Hay algo más Que quiera hablar Señor Golding? Estoy acabando mi cigarro Ah, bien Yo Yo la acompañaría Pero no fumo Así que ¿Fuma? No, no fumo ¿Usted fuma? Lo que le voy a decir Sí, yo tengo una pregunta He escuchado un sonido De un pajarito Desde que estoy en su casa Y me tiene un poco perturbado ¿De un pajarito? Como ¿Tiene usted canarios? No No sé si mi sema La vecina de arriba A lo mejor Y tenga canarios Pero lo que soy yo No Si quiera la próxima vez Nos reunimos en otro lugar Mire, le voy a hacer dos preguntas Que Son útiles Las aprendí de un amigo Un viejo amigo, eh Ajá Responda con sutileza Y muy rápido Muy deprisa Responderé lo más deprisa posible Primera pregunta ¿Eres poli? Nope No soy poli ¿Estás seguro? Sí Bien, no eres poli Muy bien ¿Habría algún problema Si soy poli? Oh Claro que no Claro que no Que esté bien Señor Golding Igualmente ¿Cuál era su nombre? Jimmy Jimmy Sí, Jaime Jaime Santoyo ¿Ah, sí? Sí, es un nombre común Irlandés No lo sabía Yo es porque me llamo Jaime Y aquí los londinenses Me empezaron a llamar Jimmy ¿Has visto? Por cierto Soy irlandés, ¿vale? Sí Me ha quedado claro En el momento En el cual tenemos que viajar A Irlanda Para ver sus viñedos Gracias Tiene usted un maravilloso coche Me gusta Yo tengo uno Pero me lo han robado hoy Lo están buscando Bueno, en mi caso Es diferente Yo me olvido Donde la parco, ¿eh? Sí, a mí Mi Sí 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 ¿Cómo se llamaba? Nicole Nikki Nikki Bueno, lo mismo es No, porque Nikki No es una abrevativa Nicole Su nombre de pila Es Nikki Tal cual Vale, vale Y usted Mándele saludos A su hija ¿Cómo se llamaba? Michelle Michelle Pues dígale a Michelle Que le mando un abrazo No Que le escupo en la cara No la conozco de nada Usted me ha platicado Que es su hija Sí Sí Aunque a lo mejor Hay que explicarle Por qué le escupiría en la cara Porque a lo mejor Va a pensar Que es un mensaje de odio Dígale que Su nuevo contador Le manda un saludo Vale, vale Escupitajo en cara Y saludo Sí A lo mejor Deberían de venir Usted y su hija A cenar algún día Estaría interesante Me gustaría poder venir También con mi esposa Pero falleció Sabía Sí Me ha contado Que su esposa Actualmente está sin vida Bien, bien Vale Pues estamos un poco al día Me voy ya Esto empieza a resultar incómodo Sí Hasta luego Señor Golding Jimmy Eso Sí Igual usted a su hija Michelle Y a su esposa No A su esposa no Adiós Señor Golding ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.